En Libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de 1949 que el movimiento feminista iba a gozar de un gran auge tras concluir la Segunda Guerra Mundial. La razón de esta nueva ola feminista se debía a que durante la guerra, las mujeres se habían tenido que emplear en fábrica realizando tareas que hasta la fecha habían sido realizadas por los hombres. Sin embargo, los hombres, al ser enviados al frente de batalla, ya no podían realizarlas y las mujeres se encargaron de velar por la fabricación de armas, pantalones, uniformes, botas y todo tipo de productos necesarios para abastecer tanto a los ejércitos como también a la sociedad. En ese contexto y concluida la guerra, muchas mujeres no querían volver a sus vidas hogareñas de esposas sumisas y complacientes. Reclamaban disponer de independencia, poder trabajar y tener el derecho a divorciarse sin ser juzgadas por la sociedad. Las reivindicaciones justas que reclamaban pronto dieron paso a lo que se denominó la tercera ola feminista, que afirmaba que las mujeres eran infelices porque el sistema les obligaba a priorizar el cuidado de los demás frente al suyo propio. En 1949, la filósofa francesa Simone de Beauvoir iba a publicar su ensayo bautizado como «El segundo sexo». En su ensayo defendía que los roles de género no eran biológicos y que éstos se iban creando a través de la sociedad, es decir, que las diferencias entre hombres y mujeres, tanto sus conductas como sus gustos, no eran más que una construcción social. La teoría con nefastos resultados de la filósofa francesa se puede resumir con la afirmación que ella misma hizo. No se nace mujer, se llega a serlo. ¡Comenzamos! Y de vuelta al presente, hoy 26 de febrero de 2023. En este podcast va a estar con nosotros Inocente Duque, que no sé si ustedes lo conocen, tiene un canal de YouTube, recomiendo que lo sigan, que hace ya varios meses me comentó que se había hecho mujer. Porque, claro, vamos a hablar de las consecuencias de la ley trans y de cómo las feministas, las clásicas, podemos decir, están, en fin, desesperadas con esta ley que va a permitir que cualquiera sea mujer. Y ahora vamos a hablar de cómo podemos, con un mero trámite administrativo, convertirnos en mujer, algo que yo he de decir, que no descarto desde luego, porque al fin de cuentas no cambia absolutamente nada, más que en el documento oficial y a ojos del Estado eres mujer. Pues bueno, esto es lo que hizo hace ya meses Inocente Duque y está ahora relatando en su canal de YouTube. Así que vamos a preguntarle cómo lo hizo y, sobre todo, qué es lo que ha cambiado en su vida, que es absolutamente nada. Pero a ojos del Estado, él es mujer. Así que lo entrevistaremos, hablaremos con él y también nos dará pautas para los que estén interesados en, bueno, en cierta medida, como hombre, ya que él no tiene los mismos derechos que una mujer. Pues bueno, con un trámite administrativo vuelves a no tener los mismos derechos, sino que todavía tendrías más derechos que los hombres, que es lo que ocurre actualmente en España y en muchos países occidentales. También estará con nosotros don Ramón Vega para hablar del nuevo occidente y he de comunicarles que la próxima semana no poder hacer el podcast porque tengo que irme fuera de Madrid a hacer unas conferencias y luego también el libro lo tengo que entregar ya. La semana que viene ya es el tiempo límite y entonces, bueno, pues estaré centrado en el libro. Me marcharé fuera también a realizar una conferencia y, por lo tanto, no tendré tiempo, lo siento, para poder hacer el podcast. Así que, bueno, tiene el canal secundario en el que sí que subiré vídeos esta semana para, por lo menos, que tengan ustedes contenido y, por supuesto, tienen los podcasts exclusivos de historia para, si hay alguien que no sea miembro de este canal, patrono o suscriptor de iVox, pues bueno, que aproveche la oportunidad para poder escuchar esos podcasts exclusivos históricos, que son los que abordamos en ese contenido específico, único y exclusivo. Para los que apoyan este canal y, al fin de cuentas, este programa y, pues bueno, de esa manera podemos suplir un poco la ausencia. Vamos a dejar una pequeñísima pausa para que dejen su like y su comentario y vamos a ver esta semana todos estos discursos porque, claro, algunos con esto de la ley trans salía Núñez Feijó con Sánchez en el Senado y la verdad es que la derecha española, una de las grandes tragedias es el bajísimo nivel intelectual que tiene y todo el mundo salía, o la inmensa mayoría, aplaudiendo el discurso de Núñez Feijó, que es una auténtica calamidad y ahora vamos a explicar por qué. Porque, a fin de cuentas, a él no le indigna la ley trans, sino que lo que le indigna es que, claro, el movimiento feminista se ha pegado un tiro en el pie. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con todo esto porque la verdad es que hay mucho de lo que hablar. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario. Como les decía, esta semana estamos viendo cómo el movimiento feminista dentro de su seno está completamente dividido. Por un lado, aquellos que ya saben, el relato feminista se sustenta principalmente en una afirmación que es falsa, con la que comenzamos, cuentan las crónicas, y es el hecho de decir que entre hombres y mujeres afirman que no existen diferencias, que las diferencias no son naturales y que, a fin de cuentas, obedecen a constructos sociales. Es decir, que los gustos, las conductas que tienen un hombre o una mujer, no obedecen a su propia naturaleza, en la mayoría de casos, sino que simple y únicamente se deben a esa sociedad que ha moldeado el carácter de un hombre y una mujer de esa manera. Esto se utiliza para decir que el problema es el sistema heteropatriarcal, etcétera, etcétera, que provoca que las mujeres estén en una situación completamente de inferioridad y han nacido conceptos como, parece uno de los conceptos más divertidos desde luego de este siglo, la discriminación positiva. Que esto quiere decir que la mujer, por el mero hecho de ser mujer, cuenta con una serie de derechos que no cuenta el hombre. A raíz de ese argumento falso, rotundamente falso, porque por supuesto que existen diferencias entre hombres y mujeres de forma natural y no pasa nada, a raíz de ese argumento se ha empezado a construir y elaborar una retórica que al final del camino es la ley trans. ¿Qué ocurre ahora? Pues principalmente que por un lado están, por parte del gobierno, las feministas que podría representar Pá, Miré, Montero, etcétera, etcétera, diciendo oiga, nosotros, y son los más coherentes en todo esto, nosotros afirmamos que estos son constructos sociales, que una mujer no nace con determinadas características, igual que un hombre tampoco. Por lo tanto, cualquiera puede ser mujer. Es prácticamente una elección. Si eso es una elección, evidentemente basta con un trámite administrativo que cualquiera de los hombres que está escuchando este podcast, o yo mismo, vayamos a la administración pública y digamos, no, oiga, yo ya no soy un hombre, soy una mujer. Claro, es lo coherente con el relato. Ese relato apoyado por la inmensa mayoría, no diría solo del espectro político, sino también de las grandes empresas, multinacionales, etcétera, etcétera, lo que ha ido generando es el final del camino que es la ley trans. Hay algunas que dicen, pero un momento, porque no habíamos quedado que el gran éxito de estos movimientos, que el feminista, también lo vemos con la cuestión racial, no tanto en España, pero sí en Estados Unidos o en el Reino Unido, si utiliza ese argumento. Es decir, oiga, usted es negro y va a ser negro siempre. Usted es mujer y va a ser mujer siempre. Es decir, el sujeto político no va a variar. Porque una de las razones por las que cae el comunismo, una de tantas, pero una de ellas, es que ese sujeto político que era el obrero es variable. Y al ser variable no nos sirve. No nos sirve para construir un relato que sea duradero en el tiempo, mientras que este sí. Porque si eres mujer vas a morir siendo mujer. Ahora, ¿qué pasa? Si cualquiera, puede decir, yo soy mujer, y simplemente, repito, con un mero trámite administrativo, automáticamente lo eres, todo ese castillo de naipes en el que habían cimentado esta ola feminista, se derrumba. Esto es lo que decía Pam en relación, porque claro, decían, oiga, entonces, si un hombre cambia de sexo y dice, yo soy mujer, agrede a su mujer, ya no es violencia de género. Y esto es lo que decía Pam. Decía, no, claro, ya no lo es. Escuchen. Una mujer trans es una mujer, así que si esa mujer le pega a otra mujer, no estaríamos hablando de violencia de género, sino que estaríamos hablando, pues, de violencia intragénero o de violencia intrafamiliar, según la relación que tenga. Esto es muy revelador. Durante años se nos está intentando convencer de que una de las grandes lacras, que prácticamente va a ser imposible erradicar y por eso hay que destinar tantísimos millones y millones de euros y campañas de concienciación, es la violencia machista. Lo que está diciendo Pam, Irene Montero y toda esta tropa, es que todo se acabaría simplemente si los hombres acudiesen a la administración a convertirse en mujeres. Desaparecería el problema. Es una cosa maravillosa. Imaginen que el problema de la pobreza pudiese ser erradicado, única y exclusivamente, acudiendo a un centro público y rellenando un formulario. Y la pobreza desaparece. Bueno, pues esto es lo que ocurre con la ley integral de violencia de género, es decir, la violencia machista dejaría de existir simplemente si hacemos un trámite administrativo. Claro, el pilar fundamental de todo este movimiento feminista por el que tantas personas, en mi caso, y bueno, en el libro, en el último libro, dedico un capítulo específico a eso, en muchos podcasts que hemos hablado de ello, el movimiento feminista nace de una premisa que es rotundamente falsa y es esa. Es creer que no existe, que no existe diferencias entre hombres y mujeres de forma natural. Es incluso negar la naturaleza humana y negar que la maldad reside, nos guste o no nos guste, en algunos seres humanos. Claro, si con un mero trámite administrativo acabamos con el problema, ¿qué van a hacer? Por eso digo que es el fin del feminismo que se ha inmolado, ellos mismos se han inmolado con esta ley trans, porque están diciendo, oiga, y todo lo que ustedes están hablando me quieren decir que se soluciona con esto. Sí. O sea, todo el rollo, todo el relato, pero acaba en un trámite. Sí. Ya está. Esto lo ven venir algunos y en el caso de Núñez Feijó, que es el aspirante a gobernar España, existe una campaña desde hace ya bastantos meses y lo hemos comentado en este podcast, y es intentar vendernos a Feijó como, no sé, una especie de Adenauer reconvertido en un Churchill Adenauer, que dices, a ver, no, la verdad es que no. Pero bueno, insisten en intentar presentarnos a Feijó como una cosa casi hemos tenido la gran fortuna de que haya abandonado su Galicia querida para decir venga, va, me sacrifico por el pueblo español. Entonces hizo un discurso que ha sido enormemente aplaudido, que les voy a poner un fragmento, tampoco les voy a torturar tanto, simplemente un fragmento para que vean ustedes que el discurso de Núñez Feijó es el discurso que defiende el movimiento feminista, es decir, que no hay que sobrepasar esa línea, que no hay que llegar al final del camino porque entonces el feminismo se acaba. Esto es lo que le decía a Pedro Sánchez. Señor Sánchez, le he hecho tres preguntas sobre la ley trans y es revelador que usted no me ha querido contestar ninguna. ¿Usted realmente está de acuerdo con que cualquiera de nosotros dentro de unos días vayamos simplemente al registro civil y decidamos cambiarnos de sexo simplemente por una declaración de voluntad? ¿Está usted de acuerdo en esto, sí o no? Señoría, ¿usted está realmente de acuerdo en cómo su ley va a afectar a los criterios de paridad? ¿En cómo su ley va a afectar a las reservas de plazas de mujeres? ¿En cómo su ley va a afectar a los procedimientos de violencia machista? ¿En cómo su ley va a afectar al deporte femenino? Núñez Feijóo, en este discurso, lo que viene a corroborar es que el feminismo se está inmolando. Entonces él lo quiere salvar. Salían ahí todos, ¡ay, fíjate qué bien Feijóo! Por eso digo que es que la derecha española, intelectualmente hablando, son una cosa, en fin, no sé, ni una ameba expresa un nivel tan bajo a la hora de reflexionar sobre lo que está escuchando. Feijóo lo que está diciendo es, primero, esto va a suponer que estas cuotas de paridad, es decir, la injusticia más absoluta. Y es que por el mero hecho de ser mujer, una tenga que tener más posibilidades de optar a un cargo que un hombre, que lo coloquen ahí, que la traten como una especie de ser débil que necesita la ayuda del Estado, porque este es otro de los pilares que también no hay nada más machista que la corriente feminista que afirma que las mujeres por sí mismas no son capaces de llegar a donde merecen. Entonces están las cuotas de paridad. Claro, esto acaba con eso. ¿Usted quiere ser bombero o quiere ser policía? Oye, me defino como mujer, hago el trámite y ya está. No es que esté en las mismas condiciones, no, es que todavía tengo más posibilidades, porque sigo siendo un hombre, aunque a ojos del Estado sea una mujer, no ha cambiado absolutamente nada, no necesito hormonarme ni hacer nada, y encima voy a tener más posibilidades de entrar la policía, la universidad, donde ustedes quieran, por esas cuotas de paridad, que son tremendamente nocivas. Claro, la ley trans acaba con eso. Luego también dice, oye, el deporte, ¿qué pasa con el deporte? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué va a ser del deporte femenino? Pero no habíamos quedado que no había diferencias entre hombres y mujeres, no había incluso discursos que sostenían que era tremendamente injusto, que en el tenis, en el fútbol, los hombres cobren más que las mujeres, iguales, no habíamos quedado que éramos iguales y que no tenía que haber diferencias. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y luego Feijó también, al principio, dice, ¿a usted le parece bien que simplemente con un trámite administrativo pueda cambiarme de sexo? Claro, de verdad, repito, lo de la derecha española es que es una cosa grotesca. Jaleando, diciendo, qué bien ha estado Alberto Núñez, Feijó. ¿Cómo que qué bien ha estado? No, porque la ley trans, esta ley trans aprobada por el gobierno, que dentro de poco va a entrar en vigor, nos da una salida a los hombres. Nos permite decir, oiga, me puedo escapar de la injusticia. Tengo que ir a la administración, ya está. Hago el trámite, punto. Vuelvo a recuperar los derechos que he perdido por las leyes que defiende Alberto Núñez, Feijó. Porque Feijó lo que dice es no, 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 no. Los hombres tienen que seguir teniendo menos derechos que las mujeres. Es lo que está defendiendo. Se lean sus vocerillos ahí, jaleando. Qué bueno es, qué maravilla. Y dices, pero, oiga, ¿usted es consciente de lo que está defendiendo? Y esta ley trans la defiendo. Por supuesto, me permite como hombre tener una vía de escape. Me permite recuperar los derechos que me han eliminado. Gente como Feijó y toda la tropa que lo aplaude. Al final, pam, se ha convertido, es una cosa maravillosa, Irene Montero y compañía, en los que gracias a esta ley trans van a permitir que los hombres recuperemos los derechos que hemos perdido. Entonces dicen, bueno, pero esta ley trans se podrá utilizar, y por supuesto que será, por personas que dirán, oye, pues pues dicen, no, no, soy mujer y vaya a una cárcel de mujeres. Violadores que simplemente esto ha pasado en Escocia. Recientemente, de hecho, uno de los últimos escándalos por las que el primer ministro escocés ha tenido que, bueno, dimitido por otras razones, pero una de ellas es esa. De que había violadores que decían, no, no, soy mujer y lo metieron a una cárcel de mujeres. Han acabado. Han dicho, no, no, oye, mira, aquí se acabó la tontería. Si usted ha nacido hombre o ha nacido mujer, ir a una cárcel de mujeres o una cárcel de hombres, independientemente de que se haya cambiado de sexo. Han tenido que claudicar, una vez más, frente a la realidad, frente a la naturaleza del ser humano. La han tenido que aceptar. El círculo del feminismo concluye aquí. Y Feijo no quiere que concluya. Quiere que el sounauseabundo, la mentira y la falacia todavía tenga camino y recorrido. Y por eso está en contra de la ley trans. Pero dice, oiga, que esto le permite a los hombres recuperar sus derechos, que esto demuestra que todo lo que estamos contando es mentira. Yo quiero seguir con la farsa. Porque eso es lo que Muñiz Feijo. Un farsante. Un embusterillo que viene de ser un cacique local y que lo han reconvertido, pues, bueno, una especie de una quinta esencia. Gran luchador por la libertad, la democracia y la constitución. Es una cosa surrealista. Pero en eso está la derecha española. Que intelectualmente hablando, como digo, pues tiene un nivel bajísimo. Y se aplaude la injusticia, que es lo que está reclamando Niel Feijo, que la injusticia siga vigente. A mí esta ley trans me parece estupenda. Fenomenal. ¿Me tengo que hacer mujer para poder tener los derechos que he perdido ahora? ¿Para estar en igualdad de condiciones con las mujeres? No tengo ningún problema. No va a cambiar absolutamente nada en mi vida. ¿Que en mi DNI en vez de poner hombre pone mujer? Bueno, pues que lo ponga. ¿Y qué? ¿Y qué? Esto es lo que ha hecho Inocente Duque. Les digo, los primeros y lo que van a hacer otros tantos. Yo conozco unos cuantos casos, incluso amigos cercanos, que, no lo hice de broma, ¿eh? Me voy a hacer mujer. Obvio. Pues Feijo no. Feijo quiere que los hombres sigamos sometidos a la injusticia, a la arbitrariedad de la demagogia barata que es el feminismo y que el final del camino es este, que supone su propia inmolación. Y eso es lo que no pueden tolerar. Se acaba todo. La ley integral de violencia de género, la violencia machista, todo, todo se acaba. La paridad, se acaba todo. Con un pequeño trámite que te lleva un par de horas, nada más. Esta realidad, que como digo, claro, al final uno se da cuenta de, cuando tantas veces lo hemos hablado, ¿no? De esta locura colectiva en la que habíamos entrado, no solo con el feminismo, también con cuestiones raciales, etcétera, etcétera, que lo vemos a diario, al final resulta que no hay más remedio que llegar hasta el último punto, que es este. Que es, si nosotros estamos diciendo, la mujer, como empezábamos, no nace si no se hace, vale, pues nos podemos hacer todos mujeres. Nos hacemos todos mujeres. Se acabaron las leyes injustas de paridad. Se acabaron los problemas de violencia machista. Ya no existen. Ya no existen. Se acabó el rollo este de, es que el techo de cristal, los sueldos, bla, bla, bla. Se acaban también los problemas de conciliación familiar. Todo eso se termina. El fraude concluye. Y es lo que no quiere Feijo y compañía. Y por eso están en contra de esta ley trans, de la que yo repito, me muestro partidario. ¿Que habrá gente que lo utilizará para hacer el mal? Pues sí, por supuesto. Pero a los hombres nos ha dado una salida. Dicen, la vamos a derogar. De hecho, el PP ha insistido mucho en esta dirección. Dicen, la vamos a derogar los primeros 100 días del gobierno. Que esto de los primeros 100 días es una cosa que se dice para la masa. Que diga, ay, mira, fíjate lo que van a hacer en los primeros 100 días. Como si no lo pudieses hacer en 48 horas. No, los primeros 100 días. A lo mejor el día 72 lo anunciamos. Bueno, en fin, son estas promesas. Pero están muy pesados con ello. Porque quieren seguir con el relato. Y porque como son tan tontos, porque es que son muy tontos, toda esta banda que está en el Ministerio de Igualdad, claro, se han pegado un tiro en el pie. Dicen, oye, que el rey va desnudo. Ahora se están dando cuenta. Pues claro, algunos ya nos habíamos dado cuenta desde hace mucho tiempo. Y esta realidad que genera muchos problemas, hace un mes más o menos, no sé si ustedes recuerdan, Lee Thomas, que era un nadador convertido en mujer, que compitió con mujeres y claro, apalizó a todas. Resulta que una de las que habían participado, que era de las mejores nadadoras de Estados Unidos, hacía un discurso diciendo, hombre, es que esto, ahora les pondré el fragmento, pero les avanzo lo que dice porque está en inglés, y es que esto ha sido tremendamente injusto. Yo no he ganado el premio. Se lo han dado a él, ella. Encima, se cambió en el vestuario con nosotros, un tío de un metro noventa, cambiándose ahí con las nadadoras. Y dice también, claro, es que esto es maravilloso. En una parte de su speech, incluso se pone a llorar, dice, es que nadie tuvo en cuenta mis sentimientos. Es que este es el problema de todo. Es que nadie tiene que tener en cuenta ni sus sentimientos, ni los de los demás. Que cada uno sienta lo que le dé la gana. Pero la locura de tu sentimentalismo aplicada en la ley conlleva esto. Y muchas mujeres habían aceptado y refugiado en el discurso feminista. Diciendo, no, no, claro que existe una presión contra nosotras. Es un argumento, como siempre digo, un win-win. Es decir, triunfas a pesar del sistema heteropatriarcal, he conseguido triunfar. O sea, todavía soy mejor. Fracasas por culpa del sistema. Sea cual sea, el resultado siempre va a ser una victoria. Siempre tienes una justificación. Y muchas mujeres, muchas, se habían arrimado a este discurso. Lo habían hecho propio. Porque esto de ir empoderado por la vida, pues eso, hombre, tiene mucha gracia. Como que estoy luchando contra la opresión del sistema. Claro, ahora el sistema le dicen, pues mira, concluimos aquí con la opresión. Y dices, oye, un momento. Y todo esto que me estabas contando no es que era mentira. Ah, entonces ya le voy a competir con un tío de 1,90 que se va a cambiar conmigo el vestuario y encima me va a machacar. Sí, efectivamente. Eso es lo que le va a suceder. Pero a lo mejor esto no me gusta tanto. Pues haberlo pensado antes. Haberlo pensado antes. No habíamos quedado en que no hay diferencias entre empresas y mujeres. No habíamos quedado en que son todo constructos sociales y que de forma natural no tenemos una serie de conductas, no tenemos una serie de gustos. Pues oye, aquí está. ¿No te gustaba? Pues dos tazas. Ahora algunos ya lo empiezan a ver mal. Esto es lo que decía la nadadora estadounidense hace un mes aproximadamente en ese discurso sollozando cuando ha visto cuál es el final del camino del feminismo. Pues sí, tremendamente injusto. Por supuesto. Y es de agradecer, es de agradecer, que ahora los que éramos tachados de machistas perversos y auténticos peligros para la sociedad, pues bueno, reconforta en cierta medida comprobar cómo mucha gente se baja del barco y dice no, 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 no. Existen diferencias naturales entre hombres y mujeres. No somos iguales. Igualdad de oportunidades, vale. Pero ya está. Es lo que llevamos defendiendo muchos durante mucho tiempo. Que es, al fin de cuentas, la razón y el sentido común. O sea, no tiene nada misterioso. Pero, pero, a través, repito, no solo de partidos políticos, sino de instituciones, también empresas privadas, multinacionales, etcétera, etcétera, se ha ido caminando en la dirección del feminismo hasta que ahora, cuando llegan al final, ya no les gusta. Y algunos quieren siempre permanecer como en el penúltimo punto para no llegar al último, como es el caso de Feijón y compañía, para así seguir haciendo demagogia con sus discursos baratos, falsos y que, desde luego, generan un gran mal a la sociedad. Porque, al fin de cuentas, los hombres estamos completamente indefensos. Mientras que con la ley trans tenemos una escapatoria. O sea que, cuando dicen, ¿no estás a favor de derogarla? Por supuesto que no. Oye, que nos han dado una salida. Que Feijón no quiere darnos una salida. Es que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Feijón dice, no, 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 yo no quiero darles una salida a los hombres. Que sigan siendo víctimas de la injusticia. Y que vean cómo pierden su puesto de trabajo o cómo no pueden acceder a ciertos puestos porque le toca a una mujer, aunque no sea más válida que el hombre. Eso es lo que defiende Feijón. Eso es lo que defiende el Partido Popular. Así que, queridos amigos, todos los que han estado apoyando esta locura feminista, que disfruten. Que disfruten del final del camino. Que disfruten de la última gran obra con la que nos está deleitando el feminismo. Vamos ya con la entrevista a Inocente Duque, mujer. Ahora lo verán. Es desterrillante. Que él empezó con todo esto de cambiarse de sexo con la ley de Madrid, de la ley trans, que ha sido también muy polémica porque es uno de los motivos por los que los presupuestos no los quería aprobar Vox con el Partido Popular liderado por Isabel Díaz Ayuso. Porque exigían que se derogase la ley. Que ya estamos. Que la ley trans, repito, da una salida a los hombres. Da una salida a los hombres. Pues bueno, esa ley tan polémica es la que Inocente Duque ha ido utilizando, y van a ver que es todavía más desternillante que esta última ley trans. Simplemente con percibirse hombre o mujer, no hace falta hacer nada, ya automáticamente eres hombre o eres mujer. Es decir, que por la mañana te puedes levantar mujer, por la tarde, hombre. Conocida como la ley Cifuentes, que el PP en su momento votó en contra, una cosa injusta, ahora lo explicará Inocente Duque. Él dijo, no me puedo creer que lo que estoy diciendo, en este caso era Vox, diciendo que la ley trans es esto, sea real. Bueno, es que era todavía peor. Es que los de Vox se quedaron cortos. Es que se quedaron cortos. Es que es muchísimo peor. Pues bueno, él ya es mujer a ojos del Estado, y que nos cuente cómo lo ha hecho, y que nos cuente si ha notado algún cambio en su vida, y sobre todo también las consecuencias, que por ejemplo él puede entrar, ahora cuando lo vean, a un vestuario de mujeres, incluso apuntarse a un gimnasio solo de mujeres. Lo puede hacer, porque la ley le permite que sea así. No van a ser ustedes quien, para decirle a nuestro querido Inocente Duque que es, si es un hombre o es una mujer. No, no, eso lo decidirá él. Claro que sí. Es el nuevo hombre. Ese hombre horripilante del siglo XXI que nos intentan vender como el fin de la historia. En fin, vamos ya con la entrevista. La entrevista. Pues como les decía, hoy nos acompaña Inocente Duque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jano? Encantado de estar aquí, tío. He de decir, ya lo he dicho antes de entrevistarte, pero lo vuelvo a decir, que fuiste la primera persona que me contó hace ya meses todo este proceso de convertirte en mujer. Bueno, de hecho, tú eres una mujer. Exacto. Y, bueno, que estás estado ahora sacando pildoritas en tu canal. Tenías la intención de documentarlo todo y así lo estás haciendo. Pero fuiste de los primeros, los pioneros absolutos. Luego te han seguido unos cuantos, pero en realidad tú fuiste el que empezaste con todo esto. Si te parece, vamos a contar primero por qué lo haces, aunque puede sonar obvio, y los procesos que tuviste que seguir. Porque ahora con la ley trans, comentábamos antes, te hubieses ahorrado muchos pasos. Exacto. Yo digo que eres de los pioneros, que lo hiciste incluso antes de esto. Antes de esto, sí, señor. Pues mira, te cuento. Esto empezó el año pasado, en mayo, más o menos, que fue cuando, creo recordar, que fue cuando se aprobó la ley, la ley no, perdón, el proyecto de ley de la ley trans en el Congreso. Y, bueno, yo estaba buscando, digamos, un argumento para hacer un tipo de documental o algo un poco más elaborado fuera de YouTube, ¿no? Intentaba hacer un, pues eso, un documento audiovisual un poco más grande, más chulo y tal. Y de repente, cuando vi lo de que aprobaron esto de la ley trans, pensé, pues es un argumento cojonudo para hacer el documental, ¿no? Y pensé, me voy a poner yo mismo como ejemplo, ¿no? O sea, me ofrezco voluntario para hacer este cambio y para mostrar y documentar todo el proceso que hay que hacer para cambiarse de sexo en el registro civil. Y resulta que, debo confesarte, que yo era muy escéptico ante esto. Yo había escuchado gente, pues que había sufrido, pues eso, ¿no? Discriminación por parte de la ley de violencia de género. Entonces digo, bueno, pues claro, son padres resentidos o exmaridos resentidos y tal. Y también escuchaba habladurías de otros partidos políticos que pensé yo, ¿no? Que digo, bueno, le están tirando mierda al otro y tal. Y digo, están exagerando mucho, ¿no? Entonces yo voy a mantenerme como un verdadero detective, ¿sabes? Digo, voy a ver cómo es exactamente esto. Sin intentar dejarme los sesgos a un lado, ¿vale? Voy a intentar ver exactamente cómo funciona esto de la ley trans. Me la voy a leer bien, la voy a documentar bien y no quiero dejarme llevar por mis ganas de derrotar al gobierno, ¿no? Voy a intentar hacerlo bien. Bueno, pues me pasó por encima. O sea, las expectativas, dije, es mucho peor de lo que la gente cree. Claro, porque tú dices, quiero hacerme mujer escuchada. Es verdad que, sobre todo por parte de Vox, no pasa nada, criticando a la ley trans, diciendo que era una auténtica aberración. Y claro, tú pensabas, bueno, esto a lo mejor es un poco exagerado por motivos políticos. En fin, la sobreactuación en política se ve todos los días. Exacto. Pero no, se quedan cortos, ¿no? Pero lo que dices es que todavía es mucho peor porque tú dices, empiezas a investigar y cuáles son los plazos, cuáles son los procesos que tienes que seguir. Bueno, empiezo a investigar y es que lo primero que me encuentro es que en Madrid ya existe desde 2016. Con Cifuentes, la ley de Cifuentes. Con la ley de Cifuentes, que también debo decir una cosa, que la ley de Cifuentes se llama así porque gobernaba Cifuentes, pero en realidad el PP votó en contra. Sí, bueno, pero luego la ha mantenido, también hay que decirlo, ¿eh? Eso hay que decirlo. Y no solamente la ha mantenido, sino que además Ayuso la defiende. Sí, de hecho ha sido uno de los problemas para los presupuestos que nos han aprobado porque Ayuso no quiere quitar esta ley, que es la que tú has utilizado. Exacto, porque el tema de la ley Cifuentes es que se ha llevado la peor parte, porque ella votó en contra y se la conoce como su ley. O sea, que imagínate el tema, ¿no? Bueno, pues esto ya existe desde 2016 en la Comunidad de Madrid. Pero es que la ley Cifuentes, vamos a llamarla así, ¿vale? Sí. Para que nos entendamos. Esta ley Cifuentes es peor todavía que la ley trans, porque no necesitas ni siquiera ir a registrarte a ninguna parte. Solo con decirlo ya eres así. ¿Pero cómo? ¿Con decirlo dónde? Con decirlo, con decirlo a quien te pregunte, en cualquier parte. O sea, tú vas a un gimnasio y te metes en el vestuario de mujeres y dices, oiga, ¿usted qué hace? Porque se ve que, en fin, biológicamente mujer, ¿no? No tienes pinta. Y te dicen, no, no, es que yo soy mujer y ya valdría. Y ya vale. En Madrid sí. Y de hecho es que si la mantienen, porque yo no sé si la ley trans, esta que es nacional, no sé si contempla esto de la ley de Madrid, pero si no lo contempla, la ley de Madrid sigue vigente, con lo que lo puedes seguir haciendo igual. O sea, en Madrid desde 2016, esto es muy heavy lo que te voy a decir, ¿eh? Desde 2016 cualquier persona puede ir a cualquiera de los dos baños y a cualquiera de los dos vestuarios. Cualquier persona. Y si a alguien se le ocurre echarte de ahí, tú debes decir que te autopercibes del sexo que corresponde al baño al que has ido o al vestuario que has ido. Y si no se lo creen, o si te insultan, o si se veían, o te echan, no solo le puedes denunciar, sino que además él tiene que demostrar que no te ha echado por eso. Porque se invierte la carga de la prueba. El artículo 66 de esta ley de Cifuentes, esta ley Cifuentes, se titula Inversión de la carga de la prueba. Se titula así. Qué barbaridad. Entonces esto desde 2016 ya existe. ¿Qué pasa? Que es una ley que efectivamente no le han dado bombo y no le han dado publicidad. Entonces la gente no se ha enterado de que esto es así. Por eso, cuando me empezaron a hablar de la ley de Madrid, yo decía, venga ya, exageraos, que sois unos exagerados. Pero claro, cuando me pongo a leerla, yo no me lo creo. Si es peor. Se habéis quedado cortos. Vosotros tampoco la habéis leído. Tampoco la habéis leído. Es peor que la ley trans que han aprobado ahora. Y tú entonces dices, bueno, no solamente basta con decirlo, pero que tú te has convertido en mujer. O sea, sí que has ido a dejar constancia de, oiga, que yo ya no soy un hombre. O sea, en tu DNI y en todo esto, ahora eres una mujer. A ojos del Estado, ¿qué eres? A ojos del Estado soy mujer, claro, por supuesto. ¿Y el DNI todavía no lo tienes actualizado? No, porque he pedido cita y no me la han dado todavía. Bueno, sí me la han dado, pero más adelante. O sea, aún no... Sí. ¿Y cómo hiciste el proceso? O sea, ¿cómo es? Para alguien que no se vea, porque no es ninguna tontería con esto de la ley trans, que al fin y al cabo los hombres nos dan como un poco de protección. Es decir, bueno, con un mero trámite administrativo soy mujer y me blindo a ofrente a la ley integral de violencia de género y todo tipo de problemas que tenemos actualmente los hombres por el mero hecho de ser hombres. Entonces hay mucha gente interesada en cómo se hace, cómo lo hiciste tú. Pasos a seguir. Una pequeña idea. Eso es. Yo te voy a decir cómo lo hice yo, que en realidad ahora con la ley trans es muchísimo más fácil. Vale. Ya te digo que yo lo hice antes de la ley trans. Sí, sí. Yo quería llegar antes de la ley trans para sacar, pues eso, mi documental y mi... Bueno, que conste. Me lo contaste. Esto hace meses. O sea, tú con esto llevas hace meses. O sea, no es de que te hace un mes, no. Más. Así es. Llevas bastante. O sea, yo quería llegar antes y sin embargo, también me ha atropellado. O sea, me ha llegado una ley trans antes de que yo pudiera terminar el rollo. Pero bueno, no pasa. El delirio avanza muy rápido. Va más rápido de lo que a mí, de que la burocracia. Es alucinante. Entonces yo te voy a contar lo que yo hice y luego te voy a contar lo que creo que es la ley trans. Que hay que hacer en la ley trans porque nadie lo sabe todavía porque todavía no está en el BOE. Vale. Nadie sabe todavía. Lo que tú hiciste. Tú ya eres mujer a ojos del Estado. Pasos a seguir. Eso es. Pasos a seguir. Primero, es muy importante que en la comunidad autónoma de la que se haga que cuente con una ley nocifuentes, si es en Madrid sí, pero si no es en Madrid debe tener una ley parecida, una ley paralela a la ley cifuentes. Eso es. Yo creo que en casi todas las comunidades autónomas la tienen. Una ley muy parecida a la de Madrid, que es la misma, a lo mejor adaptada con otras palabras y tal. Y claro, no será cifuentes, pero tiene que tener la ley. En Valencia sé que la tienen también. Vale. No conozco todas las comunidades autónomas, no sé dónde las tienen o no, pero en Valencia seguro, porque me puse el otro día en contacto con un chico de Valencia y me lo dijo. Está en el BOE también. En la ley de Madrid. Yo utilicé la ley de Madrid, que también debo decir que no te permite el cambio de registro, la ley de Madrid. Lo que te hace la ley de Madrid es que nadie puede juzgarte ni nadie puede impedir que tú actúes en función de cómo tú te autopercibas. O sea, nadie puede dudar de ti. Y además está prohibido que te pidan informes médicos, psicológicos, de hormonación y de no sé qué. O sea, te tienen que tratar como tú te autopercibes. Entonces, eso fue lo que utilicé para yo poder saltarme, digamos, esa parte del... Del registro. De la hormonación y tal. Eso es. Entonces, en el registro, ¿qué van a pedir? Os van a pedir la partida de nacimiento, que se puede pedir online muy fácil. La partida de nacimiento. El padrón. Una fotocopia del DNI. A mí me pidieron un escrito diciendo por qué me quiero cambiar de sexo. También por qué me quiero cambiar de nombre, porque es en el mismo pack. Creo que ahora con la ley trans noves, eso yo creo que es una diferencia que hay ahora. Pero tú te has cambiado de nombre también. Claro. ¿Tú cómo te llamas ahora? No puedo decirlo. Es una sorpresa. Vale, vale. Claro, porque yo tuve que hacer las dos cosas. Vale, bueno, vas ahí y dices, oye, quiero cambiar de sexo por esta razón y este es mi nuevo nombre. Este es mi nuevo nombre. Pero es que casi es más difícil cambiar de nombre que cambiar de sexo. Sí, sí. Porque para cambiar de nombre tienes que llevar documentación que acredite que tú usas ese nombre en tu vida cotidiana. Sí, que te llaman así habitualmente. Que te llaman así, claro, que te conocen de esta forma. Como, yo qué sé, un paquete de Amazon, ¿no? Que tú firmas con eso. O reservas en restaurantes. O, yo qué sé, un carnet de gimnasio o un carnet de biblioteca. Cosas que evidentemente no son oficiales porque no se puede firmar con un nombre que no es el tuyo, porque si no estarías falsificando. Pero cosas que, bueno, de tu día a día, que sí, que se note, ¿no? Que una conversación de WhatsApp, yo qué sé, un Instagram, lo que sea, ¿no? Que la gente te conoce así. Entonces, ese tipo de pruebas las tienes que llevar para poder cambiarte el nombre también. Yo, aparte de eso, bueno, luego te piden lo de los dos años de la hormonación, lo de los informes psicológicos y demás. Y ahí es cuando saqué yo la ley de Madrid y dije, no. No podéis pedirme esto. Porque lo dice la ley de Madrid. O sea, sí me lo pidieron. Pero tú alegas de, oiga, que la ley contempla que no es necesario esto. Eso es. La ley de Madrid dice que no. Y te dijeron, ah, vale, perdona usted. Exacto. Exacto. O sea, me lo pude saltar. Me lo pude saltar gracias a la ley de Madrid. No es que te permita registrarte la ley de Madrid, sino que esos apartados sí que te permites saltártelos. Vale, vale, vale. Y entonces llegaste ahí. Adjunté también esos artículos que aparecen en la ley de Madrid para que vean que es cierto, que no me lo estoy inventando. O sea, saqué los pantallazos y los adjunté también. ¿Qué más hice? ¿Qué más hice? Ah, e incluí un acta notarial porque fui al notario primero a decir que pertenezco al colectivo LGTBI y que me autopercibo como mujer. Entonces tengo un acta notarial que lo dice y lo certifica. Y eso es una prueba jurídica. En el caso de que... ¿Por qué hice lo del acta notarial? En Madrid no haría falta. Pero si salgo de Madrid, sí. Hasta que la ley trans esté en vivo. Claro, ahora ya no... Pero si yo, con ese acta notarial, yo que sí que me puedo comportar, como digo, en todas las comunidades autónomas, en toda España. Aunque no tengan una ley que lo respalde. Vale. Entonces eso lo hice también, pues eso, para... Bueno, también para documentar, para hacer un poco más... Con más rigor, ¿no? En el documental. Pero bueno, me parece que también ayudaba a la hora de pedir el cambio de sexo en el registro. Cuanto más documentación tengas o que aportes que te puedan ayudar, pues mejor. Yo lo pensé así y fue lo que hice. Y ya está. Me dijeron que tardarían unos cinco meses aproximadamente en darme la contestación y fue lo que tardaron. Sí, unos cinco meses, un poquito menos quizá. Pero sí, eso fue lo que tardaron. Y me lo dieron, esto fue el 15 de septiembre, cuando yo me pedí el... Cuando yo hice todo esto. Y me lo dieron, o sea, finales de enero, quizá, o principios de febrero. No sé, hice el vídeo. Cuando hice el vídeo fue cuando me lo dieron. Bueno, o sea, que realidad, o sea, simplemente es ir, decir, oiga, que yo quiero ser mujer por razones X, que puedes poner las que te da la gana. Luego cambiarte de nombre, porque es así como te conocen, que te dicen, bueno, una... Conversaciones de WhatsApp o como tenemos en Instagram, una reserva o un restaurante, que en fin, es muy fácil hacerlo. Eso es. Y automáticamente pasas a ser mujer a ojos del Estado. Así es. Y una vez eres mujer, tú, por ejemplo, vas a un gimnasio y entras en el vestuario de mujeres. En realidad, te vuelvo a decir lo mismo, en Madrid puedo entrar el que me dé la gana. Bueno, pero ahora con la ley trans, suponiendo, con la ley trans vamos, no solo a Madrid, imagínate que vas, yo qué sé, a Extremadura. Sí, sí. Tal cual, al vestuario de mujeres, sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Y esto lo has hecho? Sí, y lo tengo grabado también. Lo tengo documentado. Es que te hablo... Siempre intento decirlo de la ley de Madrid porque, aunque yo a ojos del Estado yo sea mujer, yo puedo utilizar el vestuario de hombres también. Claro, porque en Madrid es como te sientas, ¿no? Como te autopercibas. Es como te autopercibas y tú te puedes autopercibir como te dé la gana, cuando te dé la gana. Entonces, yo a los ojos del Estado puedo ser una cosa y autopercibirme otra. Entonces puedo hacer lo que quiera. ¿Y quién me va a echar a mí del vestuario de hombres? Claro. Y has tenido, pero cuando tú grabas esto, ¿todavía no lo has sacado, no lo has emitido todavía en el canal? No, no lo he emitido, claro. ¿Y en tu experiencia? O sea, llegas ahí, cuéntanoslo, porque esto es de verdad una cosa surrealista. O sea, tú no has hecho nada más que simplemente un trámite administrativo. Ya está. O sea, tú ni te sientes mujer, ni eres mujer, ni has hormonado, ni has hecho absolutamente nada. Sino que simplemente has aprovechado el sistema para decir, oiga, si yo me puedo percibir como mujer, vale, pues ya está, lo hago. Entonces voy a un gimnasio. Buenas. Vengo al vestuario de mujeres. Supongo que todo el mundo se quedaría mirando como diciendo, ¿este hombre qué hace? Se te quedaba mirando, ¿no? Diciendo, oiga, no has tenido problemas de diciéndote a dónde va usted. Debo decir que, a ver, yo tengo decencia, ¿vale? Sí, 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 sí. Y no voy a hacer estas tonterías. Lo que pasa es que lo que sí que he hecho es ir a la recepcionista o a un gimnasio de mujeres, exclusivamente de mujeres, y decir, me quiero apuntar a este gimnasio. ¿Y te han apuntado? Claro que me he apuntado, ¿cómo me van a echar? Por lo tanto, no es que pueda entrar al baño, al vestuario femenino. Es que solo hay vestuario femenino. Es que son los vestuarios. Sí, sí, no creo. Es que si al final solo un gimnasio, solo para mujeres, mujeres y tú. Claro, son mujeres y yo. Así es. ¿Y todo esto tú por qué lo hiciste? O sea, entiendo que los motivos me los contaste, pero si os puedes contar al público que nos esté escuchando, un poco como para defenderte de este sistema que hay que tener en cuenta, también me comentabas que, por ejemplo, tienes muchas ayudas por el hecho de ser mujer, si eres autónomo, si tienes una pequeñita empresa, en fin, que... ¿Por qué hice esto? Porque no me lo creía. Es que no me lo creía. No me creía que tú puedes ir al registro civil, cambiarte porque sí, y meterte en un vestuario femenino. No me lo creía. Es que no me lo creía. Y eso me lo dijeron desde el principio. Digo, no me lo creo que esto ocurra así. Y vi un vídeo en el que esa gente que me asesoraba había en el AVE, creo que fue, el AVE creo que sacó hace tiempo, sacó una promoción en la que si tú viajabas con mujeres, el billete era... te costaba la mitad. Era una promoción que sacó. Creo que fue el AVE o Renfe o no sé qué. Algo, ¿no? Algo de tren. Sí. Y lo grabaron, lo grabaron en vídeo cuatro señores, cuatro señores de dos metros de altura. Fueron allí y dijeron, sí, mire, es que somos la organización de no sé qué, de mujeres con pene y no sé qué, y queremos disfrutar de esta promoción y tal. Y se lo vendieron. Y fueron cuatro tíos, le salió el billete por la mitad. Digo, no me lo creo. Pero es que además, nadie puede decirte que no es así. Está prohibido. O sea, ningún tercero puede decirte a ti que no te autopercibes así. Ni un juez, ni un policía, ni un médico, nadie. Nadie. Ni en el ámbito privado ni en el ámbito público. Si tú estás en Madrid y viene un policía a cachearte y tú le dices que te autopercibes como mujer, tiene que venir una mujer policía a cachearte. Sin necesidad de enseñarle el DNI. O sea, si tú dices que eres así, es así. Y a mandar. En Madrid. Ojo, en Madrid. En otros sitios a lo mejor no. Pero en Madrid sí. Es que en Madrid hasta ese nivel está la locura. ¿Qué pasa? Que la gente no lo sabe. Y yo creo que aunque lo sepa, pues a la gente le gusta vivir en un cierto orden, ¿no? No como a ti. No como a mí, que soy un gamba. Pero que sepa que es legal hacerlo. O sea, en Madrid sería legal hacerlo, si la gente quisiera. Es acojonante. O sea, que tú básicamente eras por incredulidad decir esto. No me creo que pueda ser así tan sencillo. Pero es que ni me lo creo yo, ni se lo cree nadie. Es que tú en el fondo tampoco te lo crees, aunque te lo esté diciendo yo. No, yo sí que me lo creo, ¿eh? Yo sí que me lo creo. Además, me lo contaste. Bueno, me contaste muchas anécdotas y muchas cosas que, para el que no lo sepa, en tu canal lo estás todo narrando todo. O sea, que si no lo siguen, Inocente Duque, muchos seguro que ya te siguen, que compartimos seguidores. Pero si no, en su canal tiene ahora trocitos, fragmentos de cada uno de los delirios que ha ido comprobando. Porque ha sido como, vamos a comprobar si esto es verdad o no. Sí, sí, así. Y has comprobado que... Muy escéptico, muy escéptico. Intenté hacerlo así, ¿sabes? De... No me lo creo, ¿sabes? A ver hasta dónde es esto, ¿no? Y ahora sí, con mucho cuidado. Sí, dime, perdón. También sirve para la ley integral de violencia de género. Por ejemplo, a ti ahora no te podría denunciar de mujer. No, no. Bueno, a ver, te podría denunciar, pero no sería... No entrarías dentro de... Sería doméstica, ¿no? Intrafamiliar. Intrafamiliar, perdón. Exacto, sería intrafamiliar. Intrafamiliar. Sí, sí, sí. O intragénero. Creo que existe también ese término, no lo sé. Intragénero. Pero yo sí puedo denunciar por violencia de género. Claro, porque tú, ahora mismo, tu mujer a ti te denuncia y ya no sería la ley integral de violencia de género. Pero sin embargo, como tú eres mujer, si me denuncias, por ejemplo, a mí... Si estás escuchando En Libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Es curioso porque la ley integral contra la violencia de género solamente es en la pareja o en la expareja, ¿sabes? Solamente se da eso. Yo lo que podría hacer sería, por ejemplo, denunciarte por acoso. Sí, eso sí podría hacerlo. Si no hay ningún testigo en la sala y yo salgo corriendo, yo pego un grito y salgo corriendo y te digo y le cuento a la peña que me has tocado el culo, estás jodido. ¿Qué? ¿Por qué es una mujer denunciándome...? Por acoso sexual, sí, estás jodido. Sí, sí. Estás muy jodido. Es una locura esto, ¿eh, macho? Sí, 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 sí. Y tú ahora, o sea, con tu estatus de mujer, por ejemplo, como autónomo, ¿qué ventajas tienes? Pues hay ayudas para autónomas, sí, sí, sí. Hay ayudas. He leído que hasta de 25.000 euros. Qué barbaridad. Para levantar una startup, mujeres empresarias, sí lo tengo por ahí. Estoy haciendo un vídeo sobre eso. No recuerdo dónde lo tengo ahora, pero sí, sí, sí. Lo estuve leyendo y dije hasta 25.000 euros. A favor de las mujeres empresarias. Sí, sí, sí. Hay ayudas que en este caso hay que decir que solo tienen las mujeres, que los hombres no cuentan con eso. Solo las mujeres. Solo es para mujeres. Para mujeres empresarias, claro. Así es. Pero hay muchas más. O sea, notas de corte para la universidad. Porque hay ciertas, digamos, hay ciertas universidades que, carreras, hay ciertas carreras que las mujeres no tienen interés en esas carreras, por lo que sea, pero como quieren fomentar que haya mujeres que vayan, pues se lo pone más fácil. Entonces la nota de corte es más pequeña, más baja. Pues yo podría meterme en esas carreras con una nota de corte más baja. Policías, bomberos. Policías, bomberos y demás, eso es. O deportes femeninos. O sea, tú puedes participar en una liga femenina, claro. Yo puedo participar. No, es que yo solo puedo participar en la liga femenina. Bueno, exacto. Claro, claro, claro. Es que esto, es que claro, son muchas cosas que es cambiar por completo los esquemas naturales, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y es que tú ahora mismo, claro, a ojos del estado eres mujer y efectivamente puedes hacer, solamente puedes participar en una liga femenina. No te ha hecho falta hormonarte. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Lo único que te ha hecho falta es hacer un trámite administrativo. Punto. Ya está. Quiero además explicarlo muy bien. Me gusta poner este ejemplo. A lo mejor la gente, si me ha visto en otra entrevista, me repito, pero bueno, lo voy a hacer porque es muy interesante, porque es muy visual. Mira, el registro civil consiste en una ficha, el registro civil es una ficha, en la que tú te inscribes y a la hora de inscribirte tú pones datos, tus datos, y son rellenar huecos, al fin y al cabo son rellenar huecos. O sea, te pone nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, dirección, bla, bla, bla. Y hay uno que es sexo, ¿vale? Que esto es otra cosa. No te cambias de género, te cambias de sexo, ¿vale? En el registro civil. Y hay otra casilla, o sea, hay otro espacio que se llama sexo. Y en ese sexo tú no lo escribes, tienes dos casillas, ¿vale? En el apartado de sexo tienes dos casillas, el de varón y el de mujer. Tú al nacer te ponen la X en la casilla del de varón. Pues tú al ir al registro civil a cambiarte de sexo, lo único que es, es quitar la X de aquí y ponerla en la otra casilla. Ya está. Es así de fácil. Eso significa cambiarse de sexo en el registro civil. Cambiar la X de casilla. Ya está. ¿Qué ocurre? Que la gente, las personas, ya no físicamente, no biológicamente, no por la gracia de Dios, eso son cosas distintas, la gente, las personas que tengan marcada en su casilla de sexo la casilla de varón, tienen unos derechos distintos que las que tienen marcada la casilla de mujer. Y esta ley te permite cambiarlo y decir, no, no, pues póngame usted en esta casilla, que me interesa más. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Tengo que traer algo, sí, su certificado de nacimiento y su padrón, su DNI, y decir que usted se perciba así. Pues hágalo, pues ya está, cámbiame. Y ya está, y te cambia. Sí, claro, es que al final es eso, es un trámite administrativo que luego te otorga más derechos. Al fin y al cabo es casi del género estúpido permanecer, yo me lo estoy pensando, y no lo digo de broma, pero por una sencilla razón, y es que al final es una cosa práctica. No va a cambiar nada en mi vida, en tu vida no ha cambiado nada. Vale, no voy a poder jugar en una liga profesional de hombres, tampoco estoy metido en ninguna, o sea, me da igual. Exacto. Las contras son, pues, que en mi caso ninguno, básicamente. No, no, bueno, dicen, no vas a poder viajar a Sudán del Sur. Bueno, tampoco tengo planeado viajar a Sudán del Sur, tampoco, no es que sé. No es que ten cuidado porque a la hora de viajar, me voy a viajar, si yo voy a un supermercado y vengo, tío, esos son mis viajes. Bueno, y aparte, en el mundo puedes viajar, tampoco sé lo que tú dices, y dices, a lo mejor a Sudán del Sur, bueno, ya, pues vale, pues, si tengo que sacrificar conocer Sudán del Sur por estar blindado frente a denuncias falsas, frente a que sea juzgada por la ley interalimentaria del género, frente a tener que pagar más como autónomo en vez de pagar menos si soy mujer, y todo tipo de ayudas, etcétera, etcétera, que sí que recibes como mujer, pues, oye, al final, desde luego que compensa. O sea, en tu caso, ¿tú cuánto tiempo llevas ya siendo mujer? Unas semanas, quizá, quizá un mes llevaré ya. Un mes y pico. El trámite lo empezaste en septiembre y vas ya un mes y pico siendo mujer. Algo así, sí. Y no has notado nada, bueno, de hecho, dormirás más tranquilo sabiendo que tu mujer no te va a poder denunciar, ¿no? Claro, claro, si es que está todo bien, es que no es, a ver, es que esto tiene una parte de peligrosidad desde mi punto de vista. Esto no tendría ningún valor, o sea, la gente no se podría aprovechar, digámoslo así, de esta situación si efectivamente todos fuéramos iguales ante la ley, porque si todos somos iguales ante la ley, ¿para qué quiere hacer esto? Pero claro, no es así. Y es evidente que no es así. No todos somos iguales ante la ley. Por eso los hombres quieren cambiarse a mujeres. Si viviéramos en un patriarcado horrible, todas las mujeres se cambiarían a hombres. Y esto mola, además, porque el 85% de los trans, de los trans físicos, cambian de mujer a varón. ¿Anda? El 85%, ¿eh? No tenía ni idea yo de este dato. Pues el 85% es de mujer a varón. ¿Y qué pasa aquí? Pues que es muy curioso porque como sean los hombres los que quieran cambiar a mujeres, la estadística se va a perder. Claro, porque ya va a ser una estadística en función de, bueno, aprovechar el sistema. O sea, y a mí si me dices, la ley trans la quieren tumbar, hombre, pues te hacen una faena. En el sentido de que ya no tendrías ninguna manera de protegerte frente a la ley integral de género ni aprovecharte de esos derechos que siguen las mujeres y no los hombres. La ley trans, oye, fenomenal. Que no la quiten, que no la quiten. A ver, que no la quiten por un lado sí, claro, porque tiene muchas ramas, ¿no? La ley trans. Porque por otro lado sí que permite a los niños a partir de los 12 años hormonarse. Hombre, sí, eso sí. No, pero me refiero, o sea, nosotros, hablando, si pensamos como hombres, hombres heterosexuales y, vamos a ver, ahora mismo, esta es una situación de indefensión frente a una denuncia a una mujer. También, como hombres, ya da igual que seas heterosexual o que seas homosexual, no puedes tener ciertas ayudas. En el caso hablabas de los exámenes, hablabas de las notas de corte, hablabas de, yo qué sé, bomberos, policías. Esto es tremendamente injusto. La ley trans te permite que ya no padezcas esa injusticia. Mientras que si la eliminan, es que la padeces sí o sí. Por supuesto tiene cosas malas. Hablabas de eso, no solo de eso, sino de cuántos hombres que se van a aprovechar de esa situación para meterse en vestuarios femeninos y a veces tú sabes hacer qué. Que esto también es otro tema, ¿no? Porque claro, tú decías, ya es una persona decente, sí. Cualquiera que te conoce lo sabe, que no es el caso. O sea, tú lo haces con esos motivos, evidentemente, pero habrá gente que sí. Entonces, o sea, por supuesto que tiene su parte mala, pero es que al final, como es lo que tú decías, y me parece que es la frase tal cual, ¿no? Si tuviésemos los mismos derechos, nadie querría aprovecharse de esta ley. Nos daría exactamente igual, no tendría esa importancia. Eso es, eso es. A mí me parece bien, ¿qué me parece bien de esta ley? Pues que la gente no tenga que hormonarse para pedir un cambio. Es que esa es otra, claro, te lo facilitan. Me parece perfecto que no sea así. Estoy completamente en contra de la hormonación, a no ser que usted sea mayor de edad y quiera usted hormonarse porque quiera. Bueno, igual que hay gente que es que le gusta cortarse los dedos y parecer un reptil, o cortarse la lengua, o ponerse bultos en los... Bueno, pues haga usted lo que quiera, yo que sé. O tatuarse entero, ¿no? Y parecer un dragón o lo que sea. Bueno, pues son cosas suyas. Pero que el Estado te obligue a parecer de una cierta forma para poder acreditarte como tú verdaderamente quieres me parece injusto también. O sea, por lo tanto, esta ley trans sí que me parece bien que la gente no tenga que hormonarse para ello, para cambiarse de sexo. Pero claro, es que está redactada como el culo. A ver, eso es obvio. Es que no está pensada, no está pensada para eso. Esto está pensado para utilizarles. Está pensado para utilizar a la gente trans y ganar sus votos. Y continuar con redes clientelares porque se forman chiringuitos LGTBI donde esa parte trans ya la tienen cubierta. Esa es la conclusión a la que yo puedo llegar hoy por hoy, según la documentación que tengo. Y como decías tú, ¿tú crees que un verdadero agresor de mujeres, un verdadero violador de mujeres no va a dar este paso? Por supuesto. Pero fíjate lo que ha pasado en Escocia. En Escocia, una de las razones por las que ha dimitido la primer ministro era básicamente porque muchos violadores, etcétera, etcétera, a la hora de ingresar a la cárcel decían, oiga, no, 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 oiga, que yo soy mujer, y lo vendieron a una cárcel de mujeres. Claro. Al final, en Escocia han tenido, después de no sé cuántos escándalos, han dicho, oye, mira, a partir de ahora usted ir a la cárcel, el que sea su sexo de nacimiento, punto. Aquí da igual que usted... Suecia, es otro ejemplo muy claro, como ha ido aumentando tremendamente, pero es que al final esto va a servir para gente decente, como es tu caso, o el mío, o muchos que nos están escuchando que digan, oye, pues yo también quiero tener esos derechos y no vamos a utilizar la ley para hacer el mal, pero habrá otros que la utilizarán para hacer el mal, efectivamente. Claro. Es que ese es el gran... Gente que es mala, gente que es mala. Sí, sí, la naturaleza humana es la que es. Claro, exacto, o sea, gente que es mala y que va a hacer el mal, sea la ley que sea. Lo que pasa es que dirá, pues, de perdidos al río, ya que si puedo encima sacarle ventaja a la maldad que me corre por las venas, pues se, pues, oh yeah, ¿no? Voy para allá. Claro, claro, claro. Yo creo que esto va a generar más problemas, incluso que la ley del suelo sí es, sí, eh. Es que está por el estilo, va por el estilo, va por ahí. Es que los agresores sexuales, porque, o sea, si esa gente no siente vergüenza de agredir a una mujer, ¿cómo van a sentir vergüenza de cambiarse de sexo en el registro, tío? Justo, justo. Es el menor de sus problemas, vamos. Es el menor de sus problemas, al revés. Es una gran ventaja. Espérate, que me van a caer menos años y encima en una cárcel de mujeres. ¿Qué sí? En el caso que me pillen. Sí, bueno, veremos a ver en qué acaba todo esto. Tú pasos a seguir, que ahora mismo estás, repetimos, inocente, duque. Muchos te seguirán, pero para que no, que se metan en tu canal, porque ahí estás, pues, paso a paso, vídeos cortitos, diciendo, pues mira, esto es el proceso que hice con esto. Esta fue mi experiencia haciendo tal. Anécdotas. Fue todo el proceso que, repito, fuiste el primero, el primero en hacerlo. Y la verdad es que, bueno, no sé cuáles son los pasos que tienes en mente, que vas a hacer. Vas a seguir subiendo vídeos, vas a seguir probando cosas. Ahora con la ley trans, que decías, joder, macho, yo he tenido que currármelo más. Exacto. Ahora es todo mucho más fácil, incluso, ¿no? Ahora todo es mucho más fácil, sí, señor. Y debo decir que todavía no sé exactamente cómo funciona la ley trans, porque, bueno, no sabe nadie, porque todavía no está en el BOE. Tengo entendido que saldrá el 6 de marzo, me han dicho, me han chivado por ahí, que ya se publica el 6 de marzo. Y creo que cuando se publica una ley en el BOE, creo que tarda 24 horas en que ya... Justo, sí, la aprobación, sí. En vigor, sí. Eso es. En vigor. Entonces, el 6, creo que es el 4 de marzo, pero es sábado. No sé si en el sábado ponen leyes en el BOE. En el caso de que sea el sábado, seguramente el lunes ya esté activa y ya se podrá hacer. Y a cualquier hombre, con que vayamos al registro, Ciro de Lagunas, vengo a cambiarme de sexo. ¿Por qué? Por los motivos X. ¿Cómo le llaman a usted? El nombre sí que te lo tienes que cambiar. Creo que con la ley trans, no. Ah, ¿no haría falta ni siquiera cambiarte el nombre? Creo que con la ley trans tampoco hace falta eso. O sea, que simplemente... Eso no lo sé. A mí sí me lo dijeron porque yo no lo hice con la ley trans. Por eso te digo que... O sea, tú sí que tuviste que cambiarte el nombre. No sabemos si con la ley trans o no se tiene que cambiar. Yo creo que no hace falta. Yo creo que no hace falta. Bueno, pues me supongo que... Vale, se cambia el nombre. Vale, bien. Pues ahora me llamo... Yo qué sé. Pepita. Pues vale. Soy ahora Pepita. O un hombre, si quieres, más exótico y sofisticado. El que te dé la gana. Y ya con eso puedes ir y automáticamente eres mujer, blindado frente a las denuncias que sean por violencia de género. Puedes percibir ayudas económicas en el caso de que seas autónoma, en el caso de que seas empresario. Bueno, y una cosa que haya pensado, porque esto puede ser interesante, una persona divorciada. Sabes que las mujeres divorciadas tienen muchísimas ayudas. Sí. Claro, los hombres divorciados pueden decir, oye, esta es la mía. Soy una mujer divorciada, tal. O no lo sé. No lo sé, pregunto. Ahí hay un truco. Ahí hay un pequeño truco. Si, y te voy a decir el truco que es que es acojonante, es acojonante. Si tú eres un hombre divorciado y te cambias, no pasas a ser una mujer divorciada. Eres un hombre divorciado. O sea, tú no puedes conseguir esas ayudas. Tendrías que volverte a casar y volverte a divorciar siendo mujer. Entonces sí. ¿Vale? ¿Vale? O sea, si tú has iniciado un proceso de lo que sea siendo hombre, no se te traduce a mujer. Así cambias. Vale. Pero al revés sí. Anda. Fíjate. O sea, si tú eres mujer y inicias no sé qué y lo cambias, continúas con los beneficios. O sea, si tú eres una mujer divorciada y estás recibiendo esas ayudas, y cambias a hombre, sigues recibiendo las ayudas de la mujer. ¿Sabes? Porque supongamos que ahora de repente muchísimos ciudadanos deciden hacerse mujer. Y en el momento en que se casarán, se divorcian siendo hombres. Que sé. Mi caso o el tuyo. Oye, pues vale, me divorcio, nos hemos casado como mujeres y podemos recibir esas ayudas. El que ya esté divorciado, no, llega tarde. Se tendría que volver a casar. Y volverse a divorciar. Y pues a lo mejor surge como pasó con los matrimonios de conveniencia para los papeles y residentes. Pues aquí hay business, ¿eh? Aquí hay business, chaval. No había caído en eso, chaval. Claro. Es buenísimo, es buenísimo. Aquí hay business. Aquí hay una oportunidad, aquí hay un nicho. Sí, sí. Oye, oye, yo me presto, claro, a casarme con esta mujer para que luego ella pueda recibir las ayudas. En fin. Para que las dos podamos recibir ayudas. Porque se pueden casar dos mujeres. Claro, claro. Es que es el colmo del delirio. Claro, tú te vas con otra mujer o con otro hombre que se haya hecho mujer y os casáis y luego os divorciáis. Y las dos recibís ayudas por ser divorciadas, claro. Esto es un caos. Esto han traído el caos a la sociedad. Sí, no, han reventado la estructura natural. Ya está. O sea, no es... Han reventado. Así es. Que tiene sus pros, en este caso, para gente decente como tú, que decimos, oye, pues mira, vamos a hacerlo por, simplemente, como tú decías, cámbiame la casilla. Si tener más derechos consiste en que me cambie usted la X de una casilla, cámbiame la, ya está. Ya está. Es que es eso, tío. Es así. Es ir a un papel, que te dan un papel y dicen, rellene usted esto. Pues, y pongo la X aquí. Pues pongo la X aquí. Y ya está. ¿Y cuánta gente te ha escrito para que les cuentes? Porque me decías, no paran de llegarme mensajes. Miles, tío, miles. Nunca me han escrito miles de gente. De hecho, hice los vídeos en mi canal porque no podía contestarles a todos. Digo, no puedo escribiros, tío, todos. Y como la mayoría preguntaba más o menos lo mismo, cogí las preguntas más frecuentes y me hice un vídeo con eso. Sí, sí, sí. Es acojonante. ¿Cuántos vídeos te quedan? Perdona, sí. No, no, nada. Vídeos, nada. Bueno, sacaré ciertas pildoritas. O sea, seguiré, seguiré haciendo. Porque en cuanto entre la ley trans en vigor, continuaré con la documentación. Porque, claro, es... Continuaré. Quiero hacer entrevistas también a gente que esté metida en este rollo. Que, bueno, que tenga más... No sé, que viva esto mucho más de cerca y lo uniré al documental. Me gustaría también contar con gente que apoye esta ley, ¿sabes? Que me gustaría entrevistar a gente que apoye esta ley y que me explique por qué apoya esta ley. O sea, sin entrar a juzgarle, ¿eh? Sin ir a decir, por favor. No entiendo nada, no entiendo nada. Por favor, explícame. De verdad. ¿Te puedes intentar traer a Pam? Ya, lo que pasa es que me cae muy mal, tío. A mí, Pam, fíjate, es que no me cae mal. ¿No? No, macho. Igual que Nere Montero, sí. O sea, no la puedo soportar. Pam, no. No sé. Me la imagino ahí la pobre típica que no ha tenido suerte con el amor. Comiendo helados. Se deja agendas mientras ve Sexo en Nueva York. Sollozando. ¿Por qué no me pasa esto a mí? Tal. No sé. No he llegado a ese punto. Es una gordibuena. ¿Se puede decir gordibuena? Por decir lo que te la gana. Sí. Bueno, yo sé. Yo creo que no... No me cae mal. De verdad, en serio, ¿eh? Sí, ¿no? Y el otro día... Es que lo digo porque el otro día salía ella diciendo que... Que efectivamente, claro. Me decían, oye, con esta ley trans y una mujer trans. Lo dijo ella. Pega una mujer. Dijo, no, no. De ningún caso será violencia de género. Que no lo sabemos. Y dice, no, bueno, está pública. Bueno, ya lo sabemos porque lo están avanzando ellos, ¿no? Ciertas cosas. Entonces dices, oye, maravilloso. Maravilloso. Entonces, Pam, te lo puedo explicar qué es lo que ve de bueno en esto. Además es bisexual, ¿eh? Cuidado, que también es bisexual. Feminista y bisexual. A mí me encanta la gente que se pone en Twitter. ¿Tú sabes? Una cosa grotesca. Las biografías así en Twitter, ¿no? Es acojonante, tío. La de Pam es la mejor. Buah, buah. Bueno, debo decir que cuidado con lo que dice Pam sobre las leyes que ellas aprueban porque también decían que la ley del solo sí es sí no iba a pasar lo que está pasando y que la culpa es de los jueces. O sea, imagínate que... Pues la culpa será de los hombres que estamos utilizando una ley de forma perversa para sacar beneficio. Que también se lo explicaron y también lo saben y nos consta de que ellas saben, que ellas tienen esa información porque Pam se burlaba de ello. Sí, sí. Ha salido burlándose de ello. Con lo que les había llegado esa información y se la han pasado pues por... Por ahí. Por ahí. Por ahí un poquito. ¿Sabes lo que ha ocurrido con esta ley? Que las personas trans son una inmensa minoría. Sí, sí. Absolutamente. Y en España igual. Son una inmensa minoría. Y han adaptado unas leyes para una inmensa minoría. O sea, han adaptado toda la sociedad para esa inmensa minoría. Y eso tiene consecuencias nefastas. Porque hay que hacerlo al revés. Hay que intentar. Si es que esas personas, que tampoco entiendo qué derechos no tienen las personas trans... A ver, es que ese es el punto. O sea, el tema es que la minoría tiene que tener sus derechos, que estén avalados, claro, exacto. Pero es que ya los tenían. O sea, ¿cuáles son los derechos que no tienen? Luego es verdad que aquí hay otra cosa que olvidamos muchas veces. La naturaleza humana. Oye, es la que es. Es la que es. Dicen, no es que yo soy trans, entonces yo, hombre reconvertido en mujer reconstruido de tal, quiero entrar en el vestuario femenino. Oye, pues a lo mejor no puede hacer eso. Ya está. Lo siento mucho. ¿Qué quieres que le haga? O sea, si es que al final la naturaleza humana... O sea, es que esto va en contra de eso, que es lo peor. O sea, la estructura natural ha saltado por los aires. Porque si ahora el sexo es... Oye, ¿tú qué te percibes? Claro. Pues yo, mujer, en el caso de Madrid, como decías, pues a ratos, por la mañana mujer, por la tarde hombre, ya está. Y así es. Claro, entonces al final, o sea, ya no es una cuestión de minoría, sino que incluso es todavía muchísimo peor. Porque el otro sería más fácil de solucionar. Se le elimina además, es que se elimina la intimidad a la mujer. Al hombre también, ¿eh? Sí, pero es que los hombres a nosotros somos más o tampoco más. Exacto. O sea, a mí viene una mujer y se mete en el vestuario en el que estoy y... Y aplaudo, y aplaudo. Hago el helicóptero, ¿sabes? Hago el ventilador, ¿sabes? No, a la mayoría de los hombres no nos va a importar. Sin embargo, al revés, sí, claro. Que entres tú a un vestuario de mujeres, pues hombre, les va a violentar bastante más. Lógico y normal. Entendemos que la intimidad de una mujer es más celosa que la de un hombre. Claro. Nosotros somos más bárbaros, más... Claro, entonces, pues se lo han cargado. Pero se han cargado más cosas. Se han cargado... El deporte femenino se lo pueden cargar también. Porque insisto, insisto. Sí, yo puedo, y como mofa o como gac, está bien. Que yo vaya a hacerme unas pruebas y tal. Se metió a un chaval que jugaba al fútbol, se metió al equipo femenino, porque decía que... Y ganaron 23-0. Al equipo contrario. 23-0. Parece un resultado de baloncesto, tronco. Pues, claro, los metió todos él. Los metió todos él. Pero, ¿qué pasa? Que si lo hace ese chaval y si vienen otros 10 chavales más... Sí, ya está. Oye, pero pasa mucho en competiciones. El otro día, de hecho, en el Reino Unido, en Inglaterra, concretamente, que era una competición de ciclismo. El primero y el segundo eran dos trans, que a su vez eran pareja. Entonces, la foto era muy curiosa porque era besándose entre, es que no sé si decir ellas, ellos, lo que sea. Y luego, la que había quedado tercera, que era una mujer de verdad, con su hijo. Ahí, pues nada. En natación también ha pasado muchas ocasiones en Estados Unidos. Claro. A ver, yo te tengo que decir una cosa. A mí, esta vez, sí que me alegro, en cierto sentido, porque cuando el discurso este de que todos somos iguales, que no hay diferencias entre hombres y mujeres cuando es evidente que las hay, pues oye, si todos somos iguales, ¿cuál es el problema de que participa uno en la competición femenina? No somos iguales. O sea, no existen diferencias naturales entre hombres y mujeres porque es el discurso feminista. Claro, su nivel de degradación es este. O sea, al final del camino de ese discurso es este el que estamos viendo. Es que ellos no tienen un objetivo. No tienen un objetivo. Viven en un relato permanente. Pero este relato no sirve para alcanzar nada. ¿Qué va a servir? Bueno, sí, para destruir la naturaleza humana y la realidad. Intentarlo, porque nunca puedes acabar con ello, claro, porque es como es. Pero sí, es verdad que no tiene ningún fin en sí mismo, sino el relato puramente demagógico. Así es. Sí, sí, sí. Así es. Yo escuché a Yolanda Díaz. No tiene mucho que ver con esto, pero en realidad a lo mejor sí. Porque ella dijo, hablaba de la sanidad pública y decía, la sanidad pública no funciona y tal, o no debería ser así. Entonces lo que tenemos que hacer es destruir la sanidad tal y como la conocemos y levantar una nueva. O sea, en lugar de arreglar lo que está mal y conservar lo que está bien, no. Hablaba de eso. Hablaba de destruir para construir otra cosa. Y me parece que va un poco en esa dirección. O sea, porque bueno, Yolanda Díaz pertenece también al mismo ámbito que estás, ¿no? Entonces, es la sensación que me da a mí. Vamos a destruir lo que hay para poder construir lo que nosotros queramos. Y claro, seremos los referentes de todo, porque lo vamos a construir nosotros. Y da esa sensación. Lo hacen con la familia. Sí. Lo hacen con esto. Lo dijo el otro día clarísimo Yolanda Díaz con lo de la sanidad. O sea, es una destrucción por destruir y levantar otra cosa nueva. Da esa sensación. Sí, la creación de este nuevo hombre. Claro. Sí, sí, sí. No me quiero meter en rollos conspiranoicos tampoco y tal, ¿no? ¿Qué vas a decir? ¿La agenda 2030? ¿Tú también? No me jodas. No, 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 no. No iba por ahí. Va por el rollo de la destrucción para levantar otra cosa, ¿no? Bueno, puede sonar un poco conspiranoico y tal, pero... No, a ver, no es conspiranoico. Al fin y al cabo es un poco la línea en la que vas a ir a un analizaje del siglo XXI, estas ideologías, woke y sus derivaciones, etcétera, etcétera. Es un poco eso. Es decir, oye, principalmente son dos pilares. Una es la negación de la naturaleza humana. Es decir, esto no existe. Es un constructo social. Es decir, no hay cosas que sean de forma innata así, sino que nosotros las podemos moldear. Claro, si tú compras ese relato y estás comprando que hombre-mujer, oye, pues según, ¿por qué vas a tener tú que decir que eres hombre o mujer simplemente porque has nacido con hombre o mujer? Bueno, pues porque sí. Y el segundo pilar es la igualdad. Es que son esos dos puntos. Esos son los pilares fundamentales en los que luego ya viene todo esto. Pero es lo que decías, al final del camino de la ideología feminista es esto. O sea, tú dices, no somos iguales, no hay diferencias entre hombres y mujeres. Y si acaso, si hay alguna, obedece a que la sociedad heteropatriarcal las ha generado. Es decir, las puedes erradicar. ¿No hay diferencia de fuerza entre un hombre y una mujer? Ese es el discurso. ¿Vale? Pues luego se mete un tío a jugar a fútbol y gana 23-0, claro. Así es. O juega una mujer a tenis profesional con un amateur hombre y pierde. Pero que es que es lógico. Igual que, oye, las mujeres también hacen, tienen otras cosas que los hombres no somos... Así es. O sea, es que esto es así y no pasa nada. Y yo como hombre no me siento ofendido. Ay, fíjate lo que estás diciendo, que la mujer es mejor que yo en esto. Sí, lo es. ¿Y cuál es el problema? No hay ningún problema. Parir, por ejemplo. ¿En? Parir, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Eso lo hacen mejor las mujeres que los hombres. Desde luego. Pero eso también ya sabes que no. Hay hombres embarazados, ojo. Espera, espera. Que es que, además, es verdad. Mira, me acabo de... Claro, es que no, no es que esto... Me acabo de acordar. Que también la ley trans lo que hace es le quita... ¿Cómo era? Ha quitado la palabra padre y madre del uso... Ah, sí. Progenitor no sé qué, ¿no? Es algo así. Progenitor gestante y progenitor no sé... Pero es curioso que sea progenitor y no progenitora. Ahí hay un atisba de machismo que habrá que erradicar en su momento. Evidentemente. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Habrá que seguir luchando contra la opresión. Maldita sea. Maldita sea. Bueno, pues oye, mil gracias, Inocente, por habernos contado cómo lo has hecho. Vuelvo a recomendar tu canal. Para el que no lo siga, lo siga. Y ahí va contando. Está muy bien porque cuenta todos los procesos, anécdotas. Ahora seguro con la ley trans también. Si quieren decir, oye, yo quiero cuando salga la ley trans el boe Inocente os va a saber. Y nada, macho, que conste de no una vez más, que fue el primero, también me lo contó hace meses, todo esto, que ahora muchos dirán, no, pues yo me hago mujer con la ley trans, que será mucho más fácil o no. Tú hiciste todavía, cuando era mucho más complicado. Más difícil, es verdad. Y estabas, bueno, pues mostrando la estupidez del sistema, que en definitiva es en lo que estamos. Pues nada, querido, un abrazo muy grande y mil gracias. Un beso, Jano. Un beso a todos. Hasta luego. Chao, chao. Pues esto nos contó Inocente Duque, así que ya saben, si quieren ver sus periplos, pueden hacerlo en su canal de YouTube. Y también, por supuesto, estaremos pendientes de una vez que dé publicado en el boe los pasos a seguir para convertirse en mujer. Algo que yo repito, no descarto, por una cuestión ya casi fiscal. Dice que, oye, tiene ayuda a los autónomas y yo no. Pues vamos a ver qué cambia. No es que su denilla no va a poner hombre, va a poner mujer. Fenomenal, oiga. No pasa nada. Lo acepto. Vamos con nuestro querido Don Ramón Vega para ver qué ha ocurrido en el Nuevo Occidente, que en este delirio no están y, desde luego, que están a cosas también más interesantes, tienen sus problemas. Así que vamos a escucharle para ver qué es lo que pasa a cientos de kilómetros alejados de la locura colectiva del Viejo Occidente. Vamos con él. Pues una semana más con nosotros Don Ramón Vega. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí recién llegado. Ya estás recuperado de tu gripazo, ¿no? No del todo, pero muchísimo mejor. Ya no me atraganto solo, o sea que es un punto a mi favor. No vamos a tener que parar la grabación siete veces como la anterior vez. O sea que es todo un avance, desde luego todo un avance. Bueno, ¿qué ha pasado en el Nuevo Occidente? Que tengo aquí el guión, la escaleta, que me prepara Ramón. Lo voy a enseñar porque nunca lo enseño, para que vean ustedes lo organizado que es Ramón. Él va colocando post-its, no sé si ahí lo pueden ver. Ahí cada país, el tema que va a tratar. Y aquí hay muchos post-its esta semana. También van con los orígenes de las noticias contrastadas. Lo único que no lo pongo todo. Pero bueno, si algún día a alguien le interesa, hacemos un pantallazo completo de cómo organizamos el programa y todo lo que vamos descartando. Porque esta semana, cuidado, esta semana, mandé una primera escaleta para que se haga la gente consciente al señor Jano el martes o el miércoles de esta semana y solo han sobrevivido dos noticias de esa escaleta. Para que la gente se haga un poco una idea de la cantidad de noticias y de lo variadas y la importancia que van teniendo. Pero bueno, las revelaciones de esta semana van a ser muy interesantes. Como no podía ser de otra manera, tenemos un nuevo jugador en la India dentro de estos personajes importantes que sale a la palestra ahora con potencia. Hay muchas noticias nuevas sobre la situación de Apple en China que puede cambiar el organigrama mundial con toda la tranquilidad del mundo, lo podemos decir. Y vamos a hablar también de las bolas de dragón en Japón y comentarios de altísima calidad que nos han llegado esta semana. Vamos a desgranarlos un poquito. Y finalmente, un tema que nos habían pedido ya desde el origen del programa del Nuevo Occidente, vamos a hablar del sistema del examen imperial de China, que es muy interesante tanto para la historia como para la educación como para la cultura de muchos países asiáticos. Entonces, esta semana viene con perlas auténticas. Que la gente se vaya preparando porque hay absolutamente de todo. Pues nada, cuando quieras comenzar, empezamos con nuestro particular camino de oeste a este. Nuestra ruta de la seda inversa. Exacto, tal cual. Bueno, pues comenzamos hablando de Pakistán. Hemos seguido durante varias semanas, incluso meses, las noticias y parece ser que los talibanes ya están preparando grupos de insurrección desde Afganistán a Pakistán para luchar contra el gobierno de Pakistán y poder armar jaleos a niveles ya a otros países de la frontera para tratar de tomar el control del país. Es decir, cruzan estos grupos de insurrección entre la frontera de Pakistán y la de Afganistán, van jugando, van moviéndose, van pues eso, organizando problemas en una región que se está empezando a calentar. La cuestión es que haya problemas aquí va directamente en contra de la situación de la nueva ruta de la seda y que además ahora, como recordarán muchos oyentes, China ya ha estado aportando armas a estos afganos, a este nuevo gobierno afgano. Entonces la situación empieza a complicarse. ¿Pero quién había estado llevando cientos de armas también a esa región? ¿Por otro lado de la frontera? ¿Quién será? Exactamente. Pues tenemos a la India. Tenemos a la India, que tiene una región muy calentita en el norte de la India y esta semana ya está en su máximo apogeo de los últimos años porque vamos a juntar en esta noticia cine, revueltas, independencia, nacionalismo, presiones políticas, presiones internacionales, detenciones, asaltos, comisarías y de todo. O sea, todo viene en esta noticia. Bueno, bueno, bueno. Es una auténtica... Apocalíptica. Es decir, verdad, que lo de Afganistán también pasó un poco con Irak, que en el momento en el que abandona esos territorios ya se alerta de que no es solo ese territorio, sino el impacto que tiene en el conjunto. Exacto. Y es lo que pasa con el Estado Islámico, nace de la retirada de Estados Unidos. Básicamente es cuando empiezan a tener fuerza. No es que nazca ahí, pero empiezan a tener fuerza a raíz de la retirada de Estados Unidos y de los países occidentales que estaban allí. Lo mismo que ha pasado con Afganistán. Claro. Y cuanto más débiles sean los gobiernos en torno a este país, pues más posibilidades de cruzar fronteras sin ningún impedimento. Entonces, claro, en una posición central muy alejada de todas las costas, podemos decirlo así, de las zonas más alejadas a las costas del mundo, pero que sí que tienen mucha versatilidad y mucha movilidad, entonces puede generar muchos problemas a largo plazo. Eso, evidentemente, es lo que va a ir pasando y lo iremos viendo. Pero bueno, estamos ahora mismo hablando de la región del Punjab, del norte de la India, la frontera sobre Pakistán, para que la gente se vaya dando una ubicación un poco, pero no vamos a ser tan precisos con esto porque vamos a hablar de una noticia sobre toda la región. La cuestión está en que varios cientos, incluso miles de Sikhs de esta religión, o Sikh, esta religión de la que hemos hablado en otras ocasiones, muy reconocibles porque todos los varones van con barba y con un turbante que aparece normalmente en las películas como los conductores de los taxis en los Estados Unidos y estas cosas. Que la gente sepa que hay una comunidad muy grande fuera de la propia India, que son muy potentes y que ya hablaremos un poco más de esta religión, que a mí me encanta, la religión de los Sikhs, y los costumbres coloniales que los ingleses les trataron de imponer y cómo los utilizaron como policías y fuerzas de seguridad prácticamente hasta la actualidad en todos los países en los que estaban presentes. La cuestión es que varios de estos cientos o miles armados llegaron a liberar a uno de sus líderes que estaba detenido en una comisaría de la policía en la India, en esta región del Punjab. ¿Cómo llegan a este punto? Bien, hay un movimiento dentro de los Sikhs que trata de luchar contra las drogas y que la gente no se occidentalice tanto. Quien empezó este movimiento fue un actor que se llamaba Dipsidu, que era también abogado, y Dipsidu lo que quiso hacer es, pues, de una manera progresiva dentro del Bollywood de esta zona del norte de la India, que en el caso del Punjab se llama Pollywood, con P, bueno, pues creó una asociación que se dedicaba a concentrar a la gente que seguía esta religión o más o menos intentar reorientar a jóvenes que se estaban alejando de las tradiciones de sus padres, pues, para que vuelvan a hacerse del Sikh. La cosa fue creciendo y se orientó, pues, un poco a la cohesión de todos ellos en una nueva región. Y alguien aprovechó esta situación porque, nada más y nada menos que en 2022, este pobre hombre, pues, falleció en un accidente de coche. Entonces, había una asociación muy potente que ha perdido su líder. Y entonces apareció otro líder que decidió que no solamente va a unir a los Sikh y hacer una nueva región, sino que ya que están van a reivindicar el imperio Sikh y van a crear el Jalistán. Una especie como de Pakistán, pero con esta región dentro de la India. Evidentemente, a los indios no les está gustando nada el tono que está tomando esto. Más curioso resulta cuando se analiza quién es este nuevo autoimpuesto líder. ¿Por qué? Porque nuestro querido actor, Deep, estaba, pues, en contacto con una serie de personas a lo largo de todos estos Sikhs en el exilio y este se llamaba Amrit Tap. Este, Amrit Pal, este era un joven de 29 años que trabajaba en Dubái y de repente cuando falleció el líder de la asociación decidió coger un avión y presentarse allí como líder. Mientras tanto, sus seguidores se hicieron con el control de las redes sociales de la asociación como si ya le hubieran puesto a él de líder. Y cuando desembarcó en el avión apareció disfrazado de Brid and Wallet que es uno de los grandes mártires de los Sikhs que fue asesinado durante, pues, esas revueltas que hubo en el Templo Dorado de Indira Gandhi en 1984. Un tema del que ya hemos hablado en programas anteriores, el que hubo unas revueltas de los Sikhs en el norte y el gobierno de la India, de la hija de Gandhi, de Indira Gandhi, entró con todo y hubo miles de muertos. Bueno, pues, apareció del aeropuerto con esas ropas y ha vestido de un mártir. Pues nos podemos imaginar cómo fue la progresión hasta este punto. El propio hermano de Deep, del actor este, dice que sí, que tenía en contacto pero que a partir de ciertos límites que había traspasado este hombre, su hermano Deep no quería saber nada más de él. Pero dicen que eso da igual, que eso son cosas que se inventa la familia y la familia no sabe de nada de la relación real. Para que veamos por dónde va la situación. La cuestión está en que a uno de los asistentes de este nuevo líder fue al que detuvieron y la presión fue tal que la policía tuvo que salir a decir que lo iban a liberar. Y en esas estamos ahora mismo. Entonces, que la gente, si le llega alguna noticia, las imágenes son impresionantes. O sea, es un nivel absoluto de revuelta popular que ha puesto los pelos de punta en el gobierno indio por motivos obvios. Recordemos también que hace unas semanas a esta región del Punjab, precisamente por los problemas que estaban teniendo en las fronteras con Pakistán o con Afganistán, con esta región, estaban llevando miles de armas y entrenando a civiles. Sí, lo comentamos también. Exactamente. Bueno, pues es esta gente. Pues para que la gente se vaya dando un poco la idea. Lo decimos de España. Exactamente. Pues esto es una cosa, un nuevo puntito que está surgiendo. Evidentemente, sí que había tenido presencia hasta ahora, durante todo este último año, pero ahora ya parece ser que se está haciendo como el primer acto realmente potente. Entonces, bueno, quedamos muy pendientes de lo que pueda suceder en la India y saltamos a Bangladesh que un niño de Bangladesh, Bangladeshí, apareció en un contenedor en Malasia, vivo, después de seis días porque por lo visto estaba jugando con unos amigos y se quedó encerrado en un contenedor. Finalmente, las instituciones de Malasia lo encontraron, lo mandaron al hospital y saltándose todos los protocolos, y esta es la parte importante, lo devolvieron a su país. Dejando bien claro que cualquier persona que venga de Bangladesh se va a volver a su casa. Hay que tener en cuenta que la inmigración por parte de ciudadanos de Bangladesh es muy elevada. Es inmensa. Entonces, pero bueno, para que también se vea la situación, que lo que sería una pequeña anécdota la ha estado utilizando el gobierno de manera medianamente inteligente, es decir, con guante de seda, es decir, bueno, pues dentro de lo que cabe pues vamos a intentar solventar la situación y hacer un poco de publicidad en el proceso. Porque este era un niño que estaba jugando al escondite. Exactamente. Pues todo lo que sucede que la gente tenga mucho cuidado cuando juega al escondite porque... Puedes acabar en Malasia, en un contenedor camino a Malasia. Claro. Que no es lo mismo de Bangladesh que desde España. Claro, sí, desde Bangladesh aún. Bueno, pero es verdad que esto hay que tenerlo en cuenta como tú decías, el mensaje importante es ese, ¿no? Que en Bangladesh muchas veces, la mayoría de sus ciudadanos, hay documentales muy buenos sobre Bangladesh, en el que muchas veces se habla de la industria textil, de cómo... la situación que hay y es cierto que muchos son inmigrantes no solo al sudeste asiático sino también ocurre en los países de Oriente Medio, el caso de Emiratos Árabes, tiene un porcentaje considerable de ciudadanos de Bangladesh, Oman, sobre todo son los que, digamos, los constructores, mano de obra barata básicamente. Entonces, claro, con Bangladesh siempre uno anda con ojo en el sentido de que la mayoría de sus ciudadanos quieren salir. Por motivos obvios, país con mayor concentración por metro, por kilómetro cuadrado de habitante. Pero es curioso, porque los problemas que tenemos en el viejo occidente se replican en el nuevo occidente, lo único que cambia son los protagonistas, pero eso básicamente es lo mismo. Lo que cambia es cómo cada uno de los países trata este tipo de elementos. La inmigración en la zona de Asia, inmigración e inmigración ilegal, está súper limitada y con unas soluciones rarísimas como el caso de Australia. Los que estén atentos a ese respeto lo podrán rellenar con un montón de anécdotas porque evidentemente en Australia está muy controlado. Saben que hay muchísima gente que quiere ir a un país que es muy extenso y tiene muchas posibilidades para ellos, pero que bueno, así el gobierno de Australia desde hace muchos años se dedica a ir poblando con inmigración ilegal islas, incluso fuera de sus fronteras para que fueran repoblados y dar la clarísima imagen de que ellos no quieren a nadie nuevo. Sí, sí. Tiene una de las leyes migratorias más duras, más severas del mundo. No es el único. Luego también por el sudeste asiático como bien decías, también con la inmigración mano de hierro. Sí, sí. No recomiendo hacer ninguna tontería a nadie en ningún país de Asia con respecto a límites de permanencia. de turismo y demás por lo que pueda pasar. Y bueno, y nos vamos a China que China tiene también una jugada muy interesante esta semana. Habíamos hablado ya desde hacía meses de la situación en las fábricas de Apple en China. En unas fábricas de Apple que son muy, muy grandes, extraordinariamente inmensas y que pueden ser... Te acuerdas con el COVID que supuso que mucha gente no recibiese su iPhone en Navidad que fue antes de Navidad. Efectivamente, que estamos hablando de decenas de miles de trabajadores. Hablamos de una fábrica de 200.000 empleados creo recordar. Exactamente. Es que es una locura. De una empresa taiwanesa. Pues bueno, que llevan años, llevan casi unos meses desde el año pasado acumulando problemas en la fábrica. La gente no quería volver a trabajar por la situación que había dentro de la fábrica. Entonces, bueno, a la vez que se está pues mejorando todo el país de China en muchos aspectos también se está mejorando la situación de los trabajadores. Entonces, estos trabajadores pueden dividir o decidir si va a trabajar a una fábrica o va a trabajar a otra. Y por lo tanto, esto mejora la situación de los trabajadores pero las fábricas van perdiendo beneficios. Y claro, ¿en qué terminan estas cosas? Pues bueno, que las fábricas se vuelven a deslocalizar y buscan otros sitios que les resulten más baratos por esa mano de obra de la que usted ha hablado ahora mismo. Bueno, pues como ven que en China la fábrica de Apple tenía pues protestas, se paralizaba la producción y sobre todo para evitar los aranceles de Estados Unidos porque claro, Estados Unidos sigue subiendo sus aranceles, pues como había menos rentabilidad decide la empresa taiwanesa recordémoslo que la empresa propietaria de la producción es taiwanesa que bueno, que eso de andar en China igual ya lo cambian y pues han hecho una pequeña inversión comprando 45 hectáreas en Vietnam Vietnam se está aprovechando mucho de muchas empresas que se marchan de China que escogen Vietnam sobre todo eso y yo lo sé por gente en común que trabaja en China amigos en común con el tema de los muebles y todo esto estaban aprovechando ya desde hace años o sea, no es una cosa claro, que China ya no es tan barato no es tan barato desde hace mucho tiempo o sea, ya no es de ahora pero cada vez es más complicado y Vietnam es uno de los grandes beneficiados en cuanto también a las restricciones que pone el gobierno chino todo esto Exacto, además hay que recordar la situación de la energía dentro de Vietnam que tenían un excedente de producción de energía solar absoluto y que el gobierno llegó a prohibir que se pusieran más paneles porque saturaban todas las conexiones bueno, pues aprovechando también esto en parte pues esas 45 hectáreas van a ser solo de fábrica pero solamente es una quinta parte de la inversión en terreno que se está preparando Claro, no estamos hablando de que se los localiza una fábrica pequeñita precisamente entonces claro la situación puede cambiar las tornas viendo que si le sale económicamente por las aranceles y demás puede replicarse con muchas otras fábricas de China entonces ahí pendiente de la situación evidentemente pase lo que pase China va a sacar un beneficio mayor o menor pero va a sacar un beneficio de la situación porque controla muchísimos elementos también de la energía de Vietnam pero que se estén deslocalizando ya es un símbolo bastante importante y otro símbolo importante nos viene de Corea del Norte y de Corea del Sur que finalmente este año se están celebrando el haber terminado pues una serie de 70 años de alto el fuego que no de paz claro sí es un armisticio no es un tratado de paz entre las dos partes bueno pues han permitido a Google acceder a la zona desmilitarizada que es una franja inmensa que cubre aproximadamente 900 900 kilómetros cuadrados que es la frontera entre las dos partes donde se supone que ninguna de las dos partes va a entrar el acceso en este caso se limitó desde el 53 y eso es lo que se está conmemorando la delimitación de este espacio de esta zona desmilitarizada que es como se llama bueno pues a partir de aquí pues podemos ver gracias a Google en este caso pues que han estado tres años haciendo un proyecto para grabar toda esta zona y que se pueda tener acceso porque como no hay humanos ni hay nada que se le parezca en este medio salvo algunas visitas muy puntuales pues se ha convertido en una reserva natural y hay algo hay un animal que cruza la frontera muy habitualmente que son las nutrias entonces se está naciendo con todo el territorio y se han convertido en una especie de símbolo precisamente de la posibilidad de llegar a una paz ya no a unificación pero sí de llegar a una paz entre las dos ententes y bueno aparte de esto se ha trabajado mucho sobre el tema se han publicado más de 5.000 artículos al respecto entonces para que la gente pueda ser consciente y a día de hoy cualquiera que busque zona desmilitarizada entre las dos Coreas va a poder acceder versión virtual a toda esta zona que es impresionante la verdad es que es como una jungla de repente que ha vuelto a surgir en lo que antes era una región pues ya no de guerra sino totalmente devastada bueno interesante para el O38 es donde están justo los soldados de Corea del Sur y Corea del Norte vigilando que nadie pueda entrar a un país o al otro que lo curioso es que los de Corea del Sur lo hacen mirando al norte pero los de Corea del Norte lo hacen mirando vigilando su propio territorio para que nadie se escape es una de las curiosidades si la última vez estuvo el señor Trump por allí justo si estuvo ahí haciendo un tour curiosísimo bueno pues la gente esas fueron las últimas imágenes realmente internacionales sobre esa frontera la zona del Pará del 38 pues esto es todo lo que hay en toda la extensión en los dos márgenes que además suele ser una región de mucho intento de publicidad entre una parte y otra mucha propaganda pues en este caso lo han paralizado y la verdad es que se puede apreciar al menos eso es una pequeña cosa con los Estados Unidos metidos entre el medio pero bueno dentro de lo que cabe también tenemos que celebrar esto sí oye una buena noticia dentro de este mundo geopolítico que está tan tan animado últimamente pues oye no está mal bien veremos ¿tú crees que alguna vez veremos la unificación de la península de Corea? no nosotros no lo sé nosotros yo creo que ya habremos fallecido ningún cálculo pero sí que puede llegar a un momento de pacificación entre las dos partes que no no estamos ni siquiera planteando ahora mismo eso es una posibilidad nosotros no creo que nos dé tiempo ya estaremos en otro sitio futuras generaciones lo he dicho diferentes pero sobre todo gracias al pop coreano posiblemente se logran unir y las nutrias las nutrias que a veces hay que monas tal luego una mala leche sí 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 cuidado con las nutrias sí sí igual que los opanda todos ay qué mono qué divertido sí sí divertidísimo o los koalas también sí sí ese cabrone sí 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 no 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 yo no acaricio un koala muy mono pero a la distancia igual que los opanda los ositos bueno continuamos con lo nuestro también hay bastantes noticias porque se suelen utilizar mucho de 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 relaciones internacionales a los osos panda pues también hay bastantes noticias al respecto y ahora Japón estaba con algunos de ellos que China quería reclamarlos de sus zoológicos pero bueno como no hay una resolución absoluta al respecto no sacamos esa noticia de Japón sino que vamos a hablar de las bolas de dragón hombre más exclusivamente de una bola de dragón de una y dónde están los demás tú la veías de pequeño en la serie Dragon Ball para el que no Dragon Ball bola de dragón Z y para versiones catalanas y gallegas no me no me atrevo a decirlo puedo decir que es una maravilla escucharlo bola del drag no yo me acuerdo bola de drag sí en TV3 cuando era pequeño yo lo veía en TV3 en catalán claro a mí me llega mucho más la versión gallega por motivos obvios pero bueno la verdad es que es es un elemento que ha unificado pues un montón de generaciones bueno pues la cuestión aquí no es que no vaya no vamos a hablar de la que tiene Juan Ramón Rayo en la parte de atrás de su biblioteca que la gente la ha localizado mis enhorabuenas para todos aquellos que la han localizado pues en este caso vamos a hablar de una esfera que ha aparecido en una playa de Japón que para empezar la empezaron a llamar nave espacial o huevo de Godzilla es una bola muy grande de metal de unos 300 kilos que pues la gente no sabía lo que era llamaron a la policía fueron hasta desactivadores de bombas pensando que podía ser una mina o siquiera si era un globo chino porque claro eso ¿quién no tendrá un globo chino a día de hoy en sus costas en sus montañas? bueno pues esto es lo que nos han llegado en las noticias depresión el caso es que lo sentimos mucho para aquellos seguidores de la serie pues lamentablemente no es tampoco un huevo de Godzilla es una boya de amarre de acero pero esto derivado en una cuestión muy interesante dentro de la sociedad japonesa que es que la gente que era de la costa lo reconoció pero en un lugar que depende tantísimo del mar generaciones enteras no sabían lo que era y esto ha llevado a un refuerzo sobre concienciar a la población sobre la agricultura y la pesca y lo que son realmente estos materiales entonces de una pequeña anécdota que es esta bola esta esfera pues replantearse también la importancia de unos conocimientos por lo menos básicos de agricultura pesca y comercio o transporte marítimo que son muy importantes para lugares como por ejemplo España que podría ser muy interesante reforzar este tipo de elementos con pues un poco de agilidad antes de que se pierda una generación entera y no sepa de qué va la historia bueno ya se ha perdido unas cuantas yo creo que a eso ya llegamos tarde sería reinstruir pero bueno en zonas costeras todavía hay bastante movimiento pero bueno ahí está la cosa a punto de perderse los urbanitas somos una cosa en la que yo me incluyo lamentable de verdad en serio haremos cursos haremos cursos trabajaremos con Eugenio de la Monesma y sus documentales de la tradición española pero bueno en este caso nos vamos a ir otro salto a Tailandia y se da una noticia muy interesante que es que TikTok ha prohibido la publicidad política durante las elecciones antes de la selección la propia plataforma exactamente o sea no el gobierno no el rey no 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 exactamente también hay que decir que ha dejado una ventanita abierta porque si hay clubs de fans literalmente TikTok se ha referido a clubs de fans de determinados partidos políticos pues no los iban a limitar a ellos pero a los propios partidos es decir los materiales oficiales de los partidos los han prohibido ¿por qué los han prohibido? porque dicen que la gente no está preparada digámoslo así para las nuevas tecnologías en algunos lugares de Asia y entonces han visto como en Malasia y en Filipinas durante las elecciones se utiliza como una herramienta y una herramienta muy potente y entonces son ahora ellos mismos los que han reconocido que han fallado ahí y en el caso de TikTok Tailandia lo que están haciendo además es unos cursillos para que la gente piense críticamente las noticias políticas que les llegan bueno bueno habría que ver esos cursillos exactamente habría que ver esos cursillos y piensan ellos exactamente que es adecuado para esos para esos cursillos pero dentro de lo que cabe también es interesante ver como la propia plataforma lo ha limitado lo curioso es que lo haga la propia plataforma claro eso sí que es toda una novedad porque lo normal suelen ser los gobiernos como en el caso de Turquía que es muy típico y con el terremoto también se habla mucho que se prohíbe el acceso a Twitter pero suelen ser los gobiernos los que lo hacen no la propia plataforma que bueno y cuando lo han hecho lo han hecho en una dirección y censuramos ciertos mensajes pero de todos los partidos políticos claro no sé yo siendo una aplicación china y que me estén diciendo que te van a enseñar a pensar críticamente con TikTok o sea a mí ya me explota la cabeza si esto a alguien se lo puede creer si esto ya alguien se lo puede creer y dice es que no tenemos nada que hacer o sea no hay nada que hacer que alguien confíe en que TikTok te va a enseñar a pensar críticamente por Dios ay en fin pero bueno seguimos seguimos tenemos unos vecinos de Camboya que han estado consiguiendo que se les devuelven muchísimas piezas de arte de arte muy antiguo además piezas arqueológicas y esta semana les está llegando un conjunto de 77 piezas que son las joyas reales de Angkor de Angkor Vat y esta cultura pues se supone que serían las joyas de las familias reales de aquel momento lo que es una auténtica maravilla todas estas piezas están en manos de una familia inglesa que estaba mercadeando con ella pero que el comerciante principal de la familia falleció en 2020 y desde entonces han estado en litigios para que se las devolvieran entonces bueno lo han conseguido finalmente también ha conseguido el año pasado 30 tallas de piedra de importancia capital es como si a nosotros nos quitan los toros de guisando o se llevan en el caso de México se llevan unas piezas toltecas de primerísima calidad bueno pues se las ha devuelto Estados Unidos hace poquito y todo esto parece ser que ha desaparecido sobre todo durante el periodo de los gemeles rojos para conseguir como habíamos visto en otras ocasiones gente con principios pocos o nulos o muy malos cuando no puede sacar beneficio de la venta de drogas pues tira mucho de la arqueología en Asia y ese fue el caso que sucedió bueno pues se están recuperando cosas punto positivo para ellos pues si oye pero además Angkor Wat es impresionante es increíble y es de las cosas más espectaculares que he visto en mi vida la verdad voy a decir que recomiendo a todo el mundo que si tienen la posibilidad o si no sé de dónde ir Angkor Wat o sea es increíble increíble el domingo estuve justo viendo los toros de guisando que no se había visto en mi vida anda casualidades de la vida sí porque fui a comer con Fernando Sánchez el mejor banderillero que hay y entonces de camino pasábamos por ahí con unos amigos y nos paramos a verlos porque nunca lo habíamos visto donde además proclamaron a la reina Isabel reina de Castilla que está justo detrás o sea están los toros de guisando y enfrente está donde fue fue proclamada también una excursión muy interesante un apartado de viajes también dentro y fuera de España bueno pues ya pasamos antes de seguir con más anecdotario que se nos vamos porque ya yo ya estaba frotándome las manos que de los toros de guisando hay mucho material vamos con Indonesia y vamos a hablar que tengo una vieja conocida que es Nusantara que es esta capital o nueva capital que se está construyendo pues parece ser que no tienen un dinero suficiente y se han dedicado a llamar a todos los bancos posibles diciéndoles que si invierten todos los bancos que estén presentes en la nueva capital tendrán exención de impuestos de 25 años y si va un autónomo no nos hace si van los autónomos también tiene otra sección de beneficios y también pues hay eliminación de infinidad de impuestos e incluso de bienes de lujo y de adquisición de terrenos o sea cuidado con Nusantara oye cuidado Ramón esto va a tener que informar más porque puede ser un destino interesante de hecho Singapur ha sacado la antenita y se ha puesto al tanto de que está ofreciendo Nusantara eso es lo bueno cuando mucha gente dice no es que no puede ser que en Europa cada uno tenga su régimen fiscal como que no puede ser o sea es que tiene que ser porque si no estas competencias que se dan a la baja no se darían nunca por simple lógica claro si todo el mundo tiene el mismo tipo impositivo pues que cuáles son la liciente en este caso de Indonesia o de Singapur y otros tantos países que optan por eso para atraer inversión precisamente esta semana se está hablando de intentar subir algo los impuestos en Singapur que no lo sepa son muy bajos los impuestos en Singapur y eso atrae infinidad de empresas y de especialistas de todos los ámbitos y con esta noticia de Nusantara igual se lo replantean pero y por qué los impuestos en Singapur Singapur últimamente está un poco tonto está haciendo cositas está empezando ya a mosquear haremos un especial de Singapur y cómo llegar a Singapur está cogiendo una deriva de verdad oye seguimos con la lupa puesta en todo el mundo no pasa nada y tenemos aquí otro viejo conocido en Malasia el nuevo presidente de Malasia Anwar un personaje maravilloso le hemos dedicado un especial hombre que menos Anwar bueno pues ha tenido una serie de cosas muy curiosas por un lado han estado persiguiendo por las autopistas a su hija cosa que ella ha grabado en el coche y tratando de que tuviera un accidente y todo no ha sucedido nada pero ella ha denunciado la situación y suceden muchas cosas raras de acuerdo y entre esas cosas raras pues también ha aparecido una cobra negra dentro de la casa de Anwar claro que aparezcan serpientes en general no es raro que aparezcan en una casa que estaba especialmente bien preparada y protegida para evitar este tipo de problemas ya es un poco más raro y que sea una cobra negra en una región donde no debería de haber pues ya un nivel un poco más raro pero bueno que lo sucede lo que sucede es que hay cosas bastante raras que se están moviendo y otra cosa rara que ha sucedido en el entorno de Anwar en Malasia es que el PAS que es el partido islámico de Malasia ha estado haciendo una fiesta similar a moros y cristianos pero sin la parte de los cristianos es decir disfraces medio medievales medio fantásticos paseándose por el medio de las calles con armas tipo esto las espadas los arcos incluso han retomado una cuestión de una tradición otomana que es la de llevar grandes espadas de 4 o 5 metros hechas con muchos materiales pero llevarlas en desfile pues bueno que sepan que se está moviendo todo esto pero que ha sucedido la gente se ha asustado que hay un partido abiertamente islámico sin ningún tipo de tapujos paseándose así por la calle con armas que la gente no sabía diferencial si eran espadas de verdad o de mentira pues ha puesto un poco de tensión en la zona y claro pues les han pedido que por favor que no hicieran estos desfiles además todos vestidos de verde y demás dijo el ministro interior que bueno que pararan y que no lo hicieran sobre todo en zonas donde podían ser un poco conflictivos y la respuesta por parte del PAS del partido islámico de Malasia ha sido oye no que eso es islamofobia como vamos nosotros a no desfilar con nuestras armas tradicionales que es la espada bífida entre otras que es un símbolo para ellos desde el imperio otomano y desde las costas otomanas hasta las costas de Filipinas la espada que termina como con dos puntas es un elemento de la espada exactamente de la espada del profeta y demás pues es un elemento pues no solamente religioso sino identitario bueno pues están en esta situación el PORDIAN WAR se está llevando las manos a la cabeza y a ver cómo termina la cosa y al remate de nuestras perlas del nuevo occidente es que en Filipinas ya ha llegado el que faltaba habíamos estado hablando de que Japón estaba coordinándose China Estados Unidos estaban todos ahí exactamente y Filipinas dejándose querer claro como no podía ser de otra manera las Filipinas haciéndolo muy bien bueno pues en este caso Australia Australia ha dicho que va a empezar a hacer patrullas conjuntas en el mar de la China meridional y ya la última nota que quería dar al respecto de Filipinas era un tema que habíamos dejado colgado sobre la inflación de alimentos en Filipinas si digamos que la inflación estaba muy alta exactamente bueno pues que la gente sepa que en alimentos de primera necesidad solo el último mes la inflación ha subido en Filipinas por encima del 22% no precisamente entonces han estado incorporándose a un ecosistema monetario de Asia y han estado haciendo jugadas interesantes han conseguido que parte de esta inflación se aplique solo a determinadas tiendas una especie de digamoslo así tiendas ultramarinos donde tienen más o menos de todo pues ahí sí que les está golpeando la inflación más fuertemente pero cosas como los huevos se han disparado hasta el 16% entonces bueno que la situación sigue muy tensa y que a ver dónde termina y que les está pues fastidiando muchísimo la vida diaria a toda la gente de Filipinas pues bueno pues aquí un abrazo a nuestros hermanos filipinos Filipinas y España que guardamos mucha relación así que esperemos que pase pronto aunque es verdad que es un pueblo que no digamos que no tenga suerte pero es verdad que siempre está si no es una cosa es otra es una cosa es otra ahora les toca la inflación les ha dado una capacidad de superación que es completamente increíble y tienen un optimismo ante la vida que la verdad es totalmente inverosímil y por eso se les quiere todavía más a los filipinos totalmente totalmente bueno vamos ya con los comentarios de nuestros queridos oyentes esta semana hay tres importantes que hemos podido reseñar no los podemos reseñar todos pero lo que sí ha habido muy buenas preguntas muy afiladas que se agradece y bueno lo primero que tengo que decir es que la gente no se venga abajo con las noticias del nuevo occidente que no todo es bueno ni todo está malo que no se preocupen que la gente compare y que bueno digamos que desde nuestro punto de vista somos bastante optimistas tanto para el viejo como para el nuevo occidente pero que esto depende de lo crítica que sea la gente tanto en el nuevo como en el viejo occidente yo soy más optimista con el nuevo que con el viejo es decir bueno la cuestión está que también nosotros cribamos un poco las noticias como siempre lo comentamos por ejemplo si hablamos de noticias de la India hay un porcentaje absoluto de portadas en periódicos de la India dedicadas a asesinatos y durante semanas y semanas entonces bueno nosotros vamos un poco más allá del viejo occidente la India especialmente no es que sea muy optimista nunca nunca lo he sido ni nunca lo seré pero pero con otros países sí pero bueno también ya vemos que como bien dices hay cosas buenas y cosas malas igual que aquí igual que en todas partes es todo terrible o maravilloso no hay un término medio todo el mundo tiene de todo exactamente maravilloso o terrible pues claro ha habido muchos comentarios durante estas dos últimas semanas sobre los tamagotchi para comentarnos que han vuelto alguno decía oye pues mi sobrina tal no sé qué exactamente vuelve a estar de moda esto si hubo algunas zonas sobre todo en bueno eso son los niños en torno a los 10-12 años que es ese ese mare magnum ideal para estos huevo reloj que es lo que significa tamagotchi y si se han tenido mucho movimiento lo que pasa es que no ha tenido el boom que tuvo en su día que fue el que vivimos nosotros en su momento que no había nadie que tuviera que no tuviera dos o tres por ahí guardados pero bueno que sepamos que ha revivido y que volverá a revivir mejorando las tecnologías y mejorándolo absolutamente todo hay una pregunta que me han hecho que ya viene a ser recurrente y es sobre youtubers que hablan sobre una china idílica ah bueno eso hay muchos sí exactamente que es una noticia sobre eso igual que a mí también muchas veces dicen es que te encanta el suelo este asiático y a ver como occidental claro sabes que eso es muy importante también es como lo vemos con muchos temas los que son pro-Putin si es pro-Putin en España claro no pero bueno como mola ir de oh es que yo fíjate que antisistema y que revolucionario soy que estoy a favor de Putin ya claro aquí o sea el jueguetito este que te llevas aquí allí no lo podrías hacer en fin que esto pasa mucho también con mucha gente claro es que es muy diferente la vida de un occidental que va a un país del sudeste asiático o de China a la vida del chino medio o del vietnamita medio o del campo ya no ya ni te cuento claro me encanta Camboya hombre si me encanta Camboya porque no soy Camboyano entre otras cosas no he nacido en Camboya ni vivo pues eso en FontNem con todos los problemas que tienen ellos pero bueno perdona Ramón no no si es que es cierto es la realidad y usted lo ha explicado perfectamente es decir tenemos a algunos youtubers españoles que son muy buenos como Adrián Díaz Marro que hace muchos comentarios y es el último ejemplo que nos habían mandado también Javierzo que es este vasco que además estudió antropología y que sabe mucho del tema y en el caso de Japón pues hay gente como Kira Sensei que también lleva muchos años en Japón y que la gente pregunta y nos dice oye pero la visión que presentan es muy optimista esto es real bueno lo dicho a través de los ojos de un occidental y que evidentemente quien está viviendo allí pues tiene que ser más prudente si ya de por sí yo suelo ser muy prudente con este tipo de cosas o hablando de noticias de Asia porque lo reviso todo y no quiero que me metan ninguna noticia falsa y suelo ser bastante conmedido como si estuviéramos haciendo de embajadores en estas zonas pero bueno que la gente sepa que hay mucho trabajo en estos youtubers que dedican muchísimo tiempo pero en caso de que tenga la gente dudas sobre si esto que están diciendo pues está maravilloso o no pues lo mejor es que vean un par de veces ese mismo vídeo y piensen cómo pues tratarían ellos de hacer paralelismos de su propio país con las noticias que les están llegando es decir si ellos quisieran vender su propio país que lo conocen bien la situación pues se daría cuenta de que encuentra ciertos tópicos o ciertas bases ciertos comentarios que son coincidentes con los de este tipo de youtubers que realmente yo los sigo desde hace muchos años y que se agradece muchísimo el trabajo que realizan pero también hay que ser consciente de la situación en la que están estos youtubers que evidentemente yo si estuviera emitiendo desde China todavía me mordería más la lengua pero bueno lo dicho todo esto estando sentado aquí ahora mismo en Asturias y después de haber tenido muy buena relación de trabajo con gente dentro del partido comunista chino es decir del partido y haberme ido a cenar con ellos y haber estado muy relajadamente con ellos que se puede hablar que no son una serie de elementos monstruos extraños que evidentemente no es lo mismo hablar con ellos en China que fuera de China pero bueno que la gente pues sea un poco consciente de estas realidades y de que todo no es todo tan blanco ni tan negro que la gente sea crítica y que la gente cuando vea una de estas noticias pues si tiene dudas sobre ella pues que la la deje en conserva y que vea las noticias pues que vayan a salir posteriormente sobre ese tema entonces bueno nosotros lo hacemos aquí lo cribamos y por eso tampoco damos las grandes noticias de los grandes avances ni los grandes desgracias que están muy politizadas por ambas partes entonces bueno solemos ser un poco más neutrales dentro de lo que cabe intentando buscar la verdad sobre el que nos haga más clics a la hora de mostrar las noticias y la última el último comentario es que nos preguntaban sobre los microplásticos unos estudios que se estaban haciendo dentro de Tailandia sobre la eliminación de microplásticos es decir cuando el plástico se va fragmentando llegan a unos niveles tan pequeños que no se puede cribar con tamices ni con otros elementos entonces hay que recurrir pues a otros elementos como en este caso los ferrofluidos el proyecto que nos están mencionando era de Fion Ferreira que es un investigador muy muy joven que de hecho empezó a hacer este tipo de estudios a través de sus legos intentando filtrar el agua con los legos como habíamos dicho hace un par de semanas que con los legos se puede hacer de todo bueno pues este hombre hacía filtrado marítimo y el caso es que no está muy avanzado este desarrollo no es práctico todavía el estudio de los ferrofluidos ni ninguno de los que se haya llevado a cabo de criba de microplásticos que la gente sea consciente que hay muchos proyectos en funcionamiento y hay uno muy interesante en Singapur ese sí que está en pleno auge y parte de él es que es el que se utiliza para filtrar el agua digamoslo así el agua potable de Singapur para que la gente sea consciente que eso es lo que está ahora mismo moviéndose y que de momento en Tailandia sigue siendo muy importante el reciclaje a mano en los ríos y es un oficio de gente que va con sus barcas recogiendo la basura para su reciclaje basura hay para recoger eso hay y a partir de 2025 ya no va a ser extranjera porque ahora en Tailandia todavía se podía se podía exportar desde otros países a Tailandia su basura de plásticos ahora a partir de 2025 va a estar prohibido entonces bueno va a haber mucha mejora dentro de la situación de la contaminación en Tailandia aunque parezca mentira pero sobre todo van a tener la posibilidad de cribar su propia basura en vez de cribarla de los otros bueno a ver si es verdad y esta semana vamos a tener una combinación de tema específico el que solemos adentrarnos un poquito más y la confunciada que vienen juntos que son los exámenes imperiales chinos un tema muy interesante que hablamos de la educación en Japón en Corea exactamente y para hablar de la educación en China es indispensable hablar de la educación de estas élites de los exámenes imperiales para el funcionariado que no es una cosa nueva dinastía Han una de las fechas más fáciles para acordarse de las dinastías en este caso el 200 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo más o menos en este margen es la dinastía Han y es decir tenemos una tradición de funcionarios de 2000 años de antigüedad es la megaburocracia pero que parte de un principio muy interesante que es que cualquier joven podía formarse para entrar de burócrata académico que es como se conocen estos eruditos y que inicialmente era meritocracia pura porque al emperador le interesaba que la aristocracia no controlara todo y que no dependiera de las familias y por lo tanto esta herramienta le servía como pues un elemento ideal para eliminar parte de esa aristocracia y forzar a la gente a formarse en este proceso de formación además se conocía el sistema del funcionamiento del imperio es decir de cómo tenían que encajar todas las partes las diferentes regiones cómo era el sistema administrativo y también el punto de vista del gobernante por lo tanto se conocían también las dificultades del gobierno y por lo tanto había un cierto nivel de empatía que a la vez que uno se estaba incorporando dentro del sistema funcionarial sabía los problemas que tenía y que generaba la cuestión fue que funcionó tan bien que se calcula que había unos 30.000 estudiantes al año y que bueno empezaron con materias con lo que tenían pues con los clásicos confuncianos con el taoísmo derecho que se estaba conformando un sistema de derecho ya centralizado también para temas de gobierno y con oratoria extraordinariamente importante porque claro muchas de las ponencias y de los debates que se hacían eran orales por motivos obvios entonces las siguientes dinastías van incorporando modificando según su gusto todas estas condiciones del sistema imperial por ejemplo la dinastía Sui no le interesaba tanto el centralizarlo tanto entonces lo trató de descentralizar y trató de eliminar otras aristocracias que se estaban intentando meter y también eliminó un elemento importante que eran las cartas de recomendación para evitar así que hubieran unas élites que cada vez se estuvieran tomando más el control de estos organigramas algo que evidentemente si hay una legislación que trata de evitarlo sucedía pero por lo menos había una intención de evitarlo también se van desarrollando especialistas ya no solamente hay el funcionario generalizado sino que hay unos funcionarios que están más dedicados al gobierno otros al derecho otros a la ingeniería y se hace un apartado especial sobre todo a partir del siglo octavo con un examen especial para funcionarios militares a partir de este momento generan dos ramas los funcionarios digamos lo seas así civiles y los militares y estas dos ramas irán creciendo de manera simultánea apoyándose una sobre la otra y haciendo en ocasiones las funciones de apoyo a la de al lado pero las principales sin lugar a dudas son las civiles evidentemente los exámenes se fueron convirtiendo en eventos de auténtica locura con estas dinastías van también subiendo el nivel de los requisitos ya no eran sólo esos temas básicos por así decirlo sino que ya empiezan a hacer exámenes orales para así evitar que haya alguien que les pase un examen y lo presenten desde el exterior que la gente se tenga que defender oralmente también hay examen de escritura y de caligrafía también hay unas técnicas especiales de redacción se empiezan a publicar ensayos es decir ya no solamente repetir sino que cada uno tiene que aportar realmente a esta documentación y ojo que estamos hablando del siglo VIII casi nada el apartado de literatura clásica se mantiene pero llegan también las matemáticas hay también elementos de poesía por la importancia que tiene en la cultura y también se valora muchísimo que la gente hable de manera ya no solo por la oratoria sino que sean claros y coherentes y aparte de esto se trata que la gente sea cada vez más digna y recta esos conceptos no estamos tratándolos en chino pero para que la gente lo asuma más fácilmente pues ante esta situación aparecen los primeros excluidos los primeros excluidos del sistema porque dicen que hay gente que por su nacimiento no pueden ser dignos y estos son los esclavos los delincuentes los hijos de prostitutas o los actores los actores no esos sin lugar a dudas no pueden ser dignos para esta gente y dicen que de ninguna manera empiezan a aparecer colecciones de estudios pues por ejemplo las analestas de Confucio en este momento donde se hacen obligatorias para el estudio pero hay unos nueve libros que serían los cuatro libros y los cinco clásicos que son los que van cada vez incorporándose más a este a este organigrama de los estudios de China y de de los chinos funcionarios para hacer funcionar al gobierno en este momento el porcentaje de aprobados será en torno a un 1% y claro esto generaba pues eso unos exámenes impresionantes de esos que no se ven ahora ni en la televisión ni en los ni en los programas más raros la idea de ir a un polideportivo a hacer un examen para esta gente era la risa porque había exámenes de hasta 2.000 personas simultáneos imaginémonos en las zonas de maniobra de esas élites militares pues se preparan para poder hacer allí los inmensos exámenes estrictamente vigiladísimos en la edad media o lo que sería la edad media de occidente hacia este periodo en torno al año 1000 se vuelven a hacer unas reestructuraciones y como ya hay 400.000 candidatos al año pues se pasa a hacer un sistema de de varios días y de a lo largo del año ir haciendo diversos exámenes para que finalmente se hagan los exámenes los más grandes en el palacio imperial es decir se van haciendo diferentes organigramas y niveles de estructuración de los funcionariados y también se empieza a trabajar mucho en el del proceso de anticorrupción empiezan a aparecer exámenes anónimos que no se firmaban sino que se ponía un número también aparece un nivel máximo de caracteres que se pueden utilizar limitando y concentrando pues la capacidad de esplayarse en los exámenes y llegaron al nivel de que cuando se presentaban los exámenes para que estos exámenes no no se obtuvieran una serie de marcas o de referentes que los examinadores pudieran identificar les llegaba al examen y tenían unos copistas que lo transcribían entero para que no se reconociera ni la letra ni el tipo de papel ni nada evidentemente había mucho mucho conflicto y a estos por llegar a estos niveles y los beneficios eran bastante claros aparte de lo que es el el trabajo en sí mismo y el control y el dinero que esto reportaba pues también había beneficios fiscales como lo podía ser de otra manera y hay también una serie de estatus especial y una serie de símbolos que se van vinculando a estos funcionariados evidentemente pues cada vez hay más gente que quiere ser funcionario en hacer los exámenes y esto va complicando el proceso y va haciendo que sea cada vez más caro entonces hay más tutores más tutores privados y hay academias que se tienen que encargar de la formación de esta ingente cantidad de gente algunos funcionarios cuando ven que había algún personaje espabilado pues ponían de su propio dinero para intentar meter dentro de sus grupos de digamoslo así de amigos funcionarios o ya de oficinas pues ir atrayéndose a los mejores para que trabajaran después para ellos y de manera simultánea se empezó a fomentar la publicación de libros la imprenta en China tiene gran desarrollo porque era muy caro formarse y no todo el mundo podía permitirse todos los materiales y los pues académicos que te formaran y por lo tanto los libros impresos fueron totalmente fundamentales entonces este libro la vinculación en China el libro y la imprenta es precisamente con esto con lo que llega a tener un exponente adicional con los mongoles en el 1276 con la dinastía Yuan lo primero que hacen es eliminar todo este sistema y después van poniendo pues sus propios organigramas limitándolo a etnias o a cuotas geográficas que harán después los ming van limitándolo ¿por qué? porque a la vez que se estaba formando a estos profesores incluso los que fallaban se convertían en maestros de escuela y claro esto hacía que la formación también estuviera en la población cada vez más generalizada llegando incluso a momentos en los que el 40% de la población masculina y el 10% de la población femenina de China estaban pues con la formación suficiente para poder leer y cuando hay libros esto es muy importante sobre todo teniendo en cuenta que pues esos libros no solamente estaban escritos en el idioma básico que sería el chino clásico sino en otros muchos idiomas que se irían conformando y también se hacían exámenes incluso a los niños nada más y nada menos para que empezaran su carrera con la dinastía Ming ya empiezan a hacer el cambio va haciéndose más complicado el acceso se hacen exámenes cada tres años primero se hace un examen en provincias después en las capitales de provincias y después finalmente en el palacio imperial entonces aquí ya es el examen desde el primer nivel al tercer nivel que es el máximo examen el primer nivel lo solía pasar la gente pues en torno al 7 o el 9% de la población que lo intentaba y solían hacerlo con 30 años y el último nivel ya es el que solo llegaba al 1% a pasar ese examen y ya tenían en torno a los 40 años de media hay algunos casos muy curiosos en los cuales había hasta candidatos mayores de 80 años y en 1889 había una lista de 18 candidatos mayores de 90 años entonces el gobierno chino en algunos puntos permitió que aquellos que habían estado prácticamente toda su vida intentando hacer los exámenes imperiales cuando llegaban a los 80 años ya les daban el título decían ya has hecho tantas veces los exámenes que sabes más exactamente que los examinadores ya es imposible entonces les dejaban pasar evidentemente pues cada vez se intenta valorar el que se razone más en estos exámenes como habíamos dicho y estos primeros exámenes los pequeños los regionales se solían hacer en oficinas o en algunos patios pues en torno a ellos iba creando una feria y entonces se crearon ferias de los exámenes y como estos exámenes podían ser normalmente de unos tres días pues entonces era una festividad absoluta cuando se hacía el examen y posteriormente cuando se daban los resultados que solían ser unos 20 días después de todo esto y aquí es cuando vamos a meter la confunciada ¿por qué vamos a meter la confunciada aquí? porque hay un autor de Pung Sung de 1715 que describe cómo es la la realidad de los estudiantes cuando se les metía en las celdas del examen entonces con su permiso paso a a relatarlo cuando entra por primera vez en el recinto del examen y camina jadeando bajo su pesada carga de equipaje es como un mendigo luego mientras se somete al registro corporal y personal y los empleados le regañan y los soldados le gritan es como un prisionero cuando finalmente entra en su celda y junto con los demás candidatos estira el cuello para mirar es como una larva de una abeja cuando el examen termina por fin y se va con la mente entre las nieblas y las piernas tambaleándose es como un pájaro enfermo que ha sido liberado de una jaula creo que es muy gráfico sí, sí, ¿no? desde luego te lo imaginas ahí al pobre chino sufriendo todo el proceso todo lo que había estado sufriendo y ya como cierre aparte de las muchas trampas que se podían intentar y que hay muchísimas películas chinas que dedican mucho tiempo tanto a este examen como a todas las trampas que intentan hacer los protagonistas generalmente lo importante es la mentalidad china cómo se ve modificado en base a esto y con ello su cultura y con ello la cultura de todas las regiones aletañas el hecho fundamental es que se ataca a la aristocracia y se da la herramienta a la gente del pueblo general tenga o no tenga dinero para llegar por meritocracia a lograr las más altas cumbres de la sociedad y del gobierno chino evidentemente había que tener el dinero pero como hemos visto si alguien era un poco atento cabía la posibilidad de ir incluso ascendiendo con apoyo de estos funcionarios ¿cuál era la parte negativa? y que también se ve redundando en la mentalidad china pues que se tiende a una mentalidad única a ese inmovilismo a limitarse a lo que está establecido estatalmente para ese conocimiento y de hecho hasta la disolución de este sistema en 1905 es decir hace nada pues hay cierta tendencia al inmovilismo y ese inmovilismo es el que causó que por no aceptar los principios de las investigaciones occidentales del viejo occidente pues no se pusieran a la altura y durante tanto tiempo prácticamente un siglo se mantuvieran pues en lucha constante con los avances técnicos y científicos y precisamente esto fue lo que finalmente China trató de darle una vuelta pero hasta 1905 seguía con esta lacra y evidentemente generó muchísimos conflictos que somos herederos en la actualidad de todos ellos y con esto cerramos tanto pues nuestro examen como la maravillosa el maravilloso tema de los exámenes imperiales chinos que si alguien quiere ver uno de los símbolos que se utilizaban por estos mandarines que son unos petos generalmente bordados de plata oro y coral y eso por supuesto en seda pues en algunos sitios de España hay materiales a la gente les recomiendo un sitio en Granada en el que he estado trabajando últimamente y de hecho he estado haciendo vídeos de cosas raras que tienen que es en la fundación Rodríguez Acosta entonces que la gente vaya a echar un vistazo porque hay una colección asiática extraordinaria allí metida y hay bastantes materiales venidos también de precisamente de los funcionarios de los funcionarios chinos entonces que es muy interesante que la gente le eche un vistazo que pueda echar un vistazo también a a esos vídeos que dentro de poco mandaré algún link y que no son tan ajenos ¿por qué no nos son tan ajenos? porque a estos funcionarios los portugueses y los españoles los conocemos como mandarines que son los que mandan y de ahí nos han llegado la palabra tan tan tamizada actualmente en nuestras fruterías pues bueno que la gente sea consciente de estos paralelismos y de la importancia que tiene la educación desde hace dos mil años para el sistema de China oye interesantísimo la verdad es que es impresionante pensar que algo que pasó hace dos mil más de dos mil años dijimos que has dicho que empezó hace el doscientos antes de Cristo y más o menos en esas fechas cuando se empieza a establecer dinastía Han que barbaridad pues bueno todavía en el presente tiene su impacto es que es maravilloso lo de la historia pues nada Ramón despedimos aquí muchísimas gracias la semana que viene no te veo te veo dentro de dos ya sabes que no la semana que viene no pero de entre dos retomaremos con qué ha pasado en el nuevo occidente que seguro si cada semana pasan muchas cosas imagínate con una semana de ausencia eso va a ser en fin lo que pueda salir de ahí así que nada seguiré muy vigilante a los comentarios aunque no esté presente esa semana no hay ningún problema eso siempre ya saben señores ustedes dejen sus comentarios también preguntas que quieran hacer sugerencias en fin por supuesto que lo leemos y luego Ramón va seleccionando cada uno de ellos en función de cuáles son las temáticas que vamos a abordar o cuando no utilizando esos comentarios para hablar de esa temática así que ya saben que pueden dejarlo tanto en YouTube como en iVox bueno Ramón pasa un buen domingo y ya nos vemos estamos en contacto igualmente hasta pronto un abrazo hasta ahora pues esto nos ha contado nuestro grillo Ramón despedimos ya el podcast de esta semana ya saben la semana que viene no voy a poder hacer el podcast pero ya nos vemos dentro de dos semanas que además será con un especial del 11M la tragedia y muchas preguntas sin responder así que les emplazo para el domingo 12 de marzo para ese especial del 11M el atentado más salvaje que ha sufrido Europa y que se nos dice que fue obra intelectual de un moro que vendía tarjetas prepago en lavapiés y de un asturiano que bueno traficaba y mal vivía con hachís que esos dos consiguieron montar el atentado más grande repito que ha sufrido cualquier país europeo así que el 12 de marzo abordaremos todas estas cuestiones como siempre muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en una próxima entrega hasta luego